Me llamo el Antico de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, y en este programa que tenemos, gusto por la historia, hoy acudimos a otro tema histórico, a una de las piezas, a uno de los capítulos más importantes de la Guerra Fría del Mundo Bipolar, y ya voy a anunciar, vamos a abordaje directamente, hoy vamos a tratar la Primavera de Praga. Pero antes de comenzar a tocar el tema, ahora que acabo de decir que utilicé el calificativo este de importante, a veces saben que tengo esta confusión, que el calificativo importante no significa que sea mejor ni peor, sino que tiene cierta significación, pero de todas maneras, habiendo dicho, habiendo utilizado este calificativo de importante para definir la Primavera de Praga como uno de los sucesos más importantes de la época de la Guerra Fría, Yo creo que sería bueno agregarle a mí, que yo soy el hombre de los adverbios, agregarle lamentablemente importante, porque la Primavera de Praga fue lamentablemente aplastada por los tanques soviéticos, lo mismo que había pasado anteriormente en Budapest en el año 1956, y lo mismo que pasó también en Beijing en el año 1989, tanques de guerra por doquier, pero ¿qué fue la Primavera de Praga? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué el Kremlin la aplastó? Y además, vamos a recorrer sobre todo, que es parte importante del programa de hoy, cuál fue la pose que adoptó Cuba, Cuba maledictiana, respecto de este acto atroz de la URSS, cuando el mundo entero criticó esta acción de haber aplastado la Primavera de Praga. Y anticipo ahora mismo que como parte importante del programa, hoy será eso, no solamente la Primavera de Praga en sí, y cómo tiránicamente los soviéticos la aplastaron, sino cómo maledicto apoyó a la Unión Soviética, qué significación tuvo en ese momento esa adición, después de un periodo de disensión entre La Habana y Moscú, después de la crisis de octubre, la crisis de los misiles, cuando ustedes saben que maledicto se sintió eliminado, apartado, ignorado por Khrushchev, que negoció a sus espaldas la retirada de los cohetes de Cuba en contra de maledicto, que él quería sostener a Cuba como una plataforma nuclear en contra de Estados Unidos. Y cuando esto ocurre, este acto de la Unión Soviética, pero ahora bajo Brezhnev, eso fue lo que le dio la oportunidad a maledicto, la oportunidad de la reconciliación. Yo voy a explicar por qué. Y aún en el caso de Cuba, tras la crisis de la micro facción, que eso va a ser un programa que vamos a hacer un día acá para la gente más joven cubanos, que acaso nunca han escuchado hablar de esto en La Habana, la famosa micro facción en el año 68 en La Habana. Así que ya te lo anuncio, sobre todo por la gente joven que nunca lo vio. Les anuncio que tengo la comparecencia de maledicto ante las cámaras de televisión en el año 1968, justificando la invasión de Praga y de todo eso, de esas circunstancias del mundo, entonces va a ser este programa. Pero primero, déjame colocar las cosas en ruta desde el principio. Vamos primero a explicar aquí ahora qué cosa fue la primavera de Praga. La primavera de Praga, si acudimos a una explicación cuasi académica, fue un evento reformista, una reforma política y una reforma económica o político-económica o económica-política. Fue una liberalización que tuvo la entonces Checoslovaquia del año 1968, hace ahora exactamente 54 años, porque fue en agosto del año de 1968, y ocurrió dentro del marco mismo de la Checoslovaquia comunista. Y como entonces no había ocurrido lo que luego, comenzando en el año 1985, inició en la Unión Soviética Gorbachev, conocido como la perestroika. Ahora, si tú pones bajo la lupa a la perestroika y a la primavera de Praga, tú vas a ver que tú vas a encontrar siluetas, vas a encontrar perfiles, vas a encontrar parecidos, pero no se trata, creo yo, de casos absolutamente paralelos. La primavera de Praga fue mucho más liberal en términos de comunismo comparado, que es una época que es comunismo, de lo que fue la perestroika después. Y por eso fue que los soviéticos se olieron, que podían perder una de las muelas de la dentadura comunista de entonces, del llamado campo socialista de Europa del Este, que se regía directamente desde Moscú. La primavera de Praga, explicado lo más llanamente posible, ocurrió entre el día 5 de enero del año 1968 y el 21 de agosto de ese mismo año, y terminó exactamente ese día, el 21 de agosto del año 1968, cuando las tropas soviéticas y los tanques de guerra de la Unión Soviética y otros miembros del Pacto de Varsovia, no fue solamente la Unión Soviética, la Unión Soviética que hizo aquí salpicar de lodo a los países del Pacto de Varsovia y algunos a los que dejó fuera, yo te voy a explicar por qué lo hizo, y hubo otros que se negaron, lo cual fue una cosa, ahora cuando uno lo mira, una cosa que parece loca, pero lo que hicieron fue, en conjunto, aplastar la primavera de Praga. La primavera de Praga no empezó en la primavera, sino que empezó bajo el invierno del año 68, o sea, me refiero a enero del año 68, lo que pasa es que duró toda la primavera del 68 hasta el verano del año 68 en agosto de este año, pero la definición esta de la primavera de Praga, no quiero que tú vas a pensar que se trata de una definición que sea un desgrane de las estaciones, que sea una cosa meteorológica, no, esto no es otra cosa que una referencia metafórica, porque no solamente coincide con la primavera como tal, primavera en el hemisferio norte, por supuesto, sino que además significó el florecimiento de Checoslovaquia dentro de las normas del propio comunismo de la Europa geopolíticamente, geopolíticamente oriental. La primavera de Praga, quien la desencadena, ya vamos a comenzar a ver fotografías ahora para irme apoyando, gracias a la directora que va a tener un trabajo hoy tremendo con las fotografías que tenemos, incluso los videos que tenemos hoy. La primavera de Praga, quien la desencadena, es Alexander Dubšek. Dubšek, que fue electo dentro, electo ante comillas, por supuesto, dentro del seno del propio gobierno checoslovaco. Bueno, ustedes lo saben, mis amigos del resto del continente ya se van enterando cómo es esto, pero fue electo como primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, cargo que en los países comunistas es como si fuese el presidente, aunque ustedes saben que estos países, como pasa incluso con Cuba ahora, de pronto tienen la figura de presidente, pero el presidente nada, como decía incluso Dortikos, Osvaldo Dortikos Torrado, que fue el que maledicto designó como presidente a principios de la revolución, y la gente, los cubanos irónicamente, los cubanos que se burlan de todo, le decían cuchara, porque ni pinza ni corta. Bueno, Checoslovaquia igualito, Checoslovaquia tenía Dubšek, que era el primer secretario del partido y tenía un presidente, pero el presidente ni pinza ni corta. Aquí el que corta el bacalao y parte y reparte es el primer secretario del Partido Comunista, y ese es el caso de Dubšek, que lo traen. Lo importante que quiero que quede precisamente claro para mis amigos que no son cubanos y que no han bebido el comunismo, que aquí no se trata de elecciones, aquí no hay elecciones democráticas, como ocurre en Occidente, se roben las elecciones, haya fraude, lo que sea, como a veces se critica tanto en el caso de Latinoamérica, pero hay elecciones. No, no, en el comunismo hay elecciones, ellos van poniendo de dedo, son los dígitos dictadores, como digo yo, ahora te toca a ti, te toca a ti, y van por ahí. Ellos hacen unas elecciones dentro de ellos ahí, y entonces el caso es que escogen a Dubšek, pero yo te tengo que contar exactamente por qué es que en el año 68, Dubšek viene a bordo del Partido Comunista, o sea, él era comunista, pero por qué viene a bordo como la figura simera para conducir el país. Porque este movimiento de liberalización política y económica tuvo como elementos fundamentales una democratización, yo sé que a mí mismo, y yo me escucho decir aquí ahora, una democratización de Checoslovaquia me cuesta trabajo, pero sí, francamente lo fue, lo fue, y por eso es que los soviéticos no pueden permitir que esto siguiera pasando, de manera que escuchen esto, especialmente para mis compatriotas cubanos que nunca han escuchado hablar de esto, y especialmente para los jóvenes cubanos que estén en Cuba o se encuentren en el exilio, que dirán, pero ¿cómo? Es un país comunista como la Checoslovaquia, conociendo cómo es el comunismo, ¿qué estás diciendo, Pepe Forte? Que hubo libertad de prensa, que la economía se descentralizó, sí, lo hubo en Checoslovaquia, lo hubo en este periodo que se llamó la Primavera de Praga, tú vas a ver qué interesante, además, no solamente qué interesante, sino que insospechadamente sorprendente. Ahora, antes de proseguir explicando qué cosa fue la Primavera de Praga, yo tengo que visitar, aunque sea brevemente, la historia de Checoslovaquia, quizás no haga falta, yo creo que sí, porque a pesar de que yo he hecho aquí este programa anteriormente, y seguramente yo regresaré a este tema en otro punto, posiblemente en otra directa, pero yo tengo que contar a un nivel de precedentes, de antecedentes, qué cosa, cómo es que Checoslovaquia termina siendo, aunque sea brevemente, la historia de Checoslovaquia dentro del siglo XX. Checoslovaquia no era un país comunista, Checoslovaquia fue sometida a la fuerza, porque Estados del Kremlin ha metido a comunistas. Primero hay que recordar que Checoslovaquia se fundó como nación, Checoslovaquia fue una nación joven, Checoslovaquia se funda como nación en el año 1918, hasta el XVIII, el siglo pasado, siglo XX, Checoslovaquia no existía como tal. Checoslovaquia se convierte en un país integrado en el año XVIII, cuando colapsa la monarquía austríaca de Habsburgo, después de la Primera Guerra Mundial, porque ustedes saben que la Primera Guerra Mundial es la que termina con el sistema de imperios. Hasta que viene la Primera Guerra Mundial, estaban los imperios, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, así, así, y la Primera Guerra Mundial es la que acaba con el sistema de imperios. De manera que hay una serie de regiones en lo que después fue Checoslovaquia que se independizan del imperio austrohúngaro cuando cesa el imperio austrohúngaro una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Y esas regiones, que seguramente ustedes han escuchado comentar de ellas, o se han estado en Checoslovaquia o en la República Checa actual, o en Eslovaquia, las han escuchado mencionar que son Bohemia, la de los famosos cristales de Bohemia, son Bohemia, Moravia, Eslovaquia, dije Eslovaquia, no Eslovenia, ¿ok? Eslovaquia y una que lamentablemente desapareció que era la Rutenia Cárpata. Eso desapareció. Estas regiones, algunas de las cuales habían sido reinados, Bohemia había sido un reinado en otra época, estas regiones que tienen un ADN común, cultural, incluso el idioma varía para muy poco. Una cosa es el eslovaco y otra cosa es el checo, por eso lo pueden hablar. Sería algo así para hacer una comparación como lo que pasa con el gallego y el castellano, para que me vaya siguiendo. De manera que aquí tienen un árbol común y ¿qué es lo que pasa? Estas regiones todas, o sea, Bohemia, Moravia, Eslovaquia, magnetizan, o sea, se pegan todas, pero básicamente terminan siendo dos grandes núcleos que es Chequia y Eslovaquia. Cuando se juntan las dos, es que nace Checoslovaquia en el año 1918 y esta Checoslovaquia no era un país comunista, sino que era una república parlamentaria con elecciones, con democracia, una república de Europa central, pero era una república. Y esto penosamente dura poco porque con la emergencia de la Alemania nazi y con Hitler, primero ustedes saben que yo lo he comentado aquí, Hitler se anexa básicamente todo el contorno norte, el contorno norte y otras secciones, pero básicamente el contorno norte de lo que es el mapa de Checoslovaquia, que eso se llamaba Sudetenland, aduciendo presencia étnica germánica, lo cual era cierto, pero esa gente estaban bien ahí dentro de Checoslovaquia, hablaban alemán, comían salchichas alemanas, pero se consideraban parte de Checoslovaquia y ¿qué es lo que pasa? Hitler aduciendo que ellos eran alemanes, se traga todo ese borde, el mundo empieza a ver que Hitler está de glotón y es que viene la conferencia esta de Múnich con este pobre idiota de Chamberlain, el primer ministro británico, que el mundo entero se reúne con Hitler para hablar a las orejas de decirle tienes que salir de Sudetenland, eso no te pertenece, eso pertenece a Checoslovaquia y ¿qué es lo que pasa? Y en allí lo que hace es que le pasan la mano y le dicen ok, quédate ahí a cambio de que tú no sigas metiéndote en ningún sitio y Hitler dijo ah sí, ¿cómo no? ¿y qué fue lo que pasó históricamente? ¿qué fue lo que pasó? Que no, cuando dieron las pales y se fueron, Hitler se anexa entera a Checoslovaquia y cuando se anexa a Checoslovaquia, desaparece Checoslovaquia, el gobierno checoslovaco tiene que irse al exilio, se refugia en Londres y lo que hace Hitler es que otra vez a Checoslovaquia otra vez la separa en dos protectorados que eran Moravia y Bohemia y otra vez Checoslovaquia regresa, deja de ser Checoslovaquia y regresa a lo que había sido antes del año 1918. Viene a la guerra, en el año 39 Hitler pasa a la frontera con Polonia, viene a la Segunda Guerra Mundial, se acaba la Segunda Guerra Mundial y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y barremos al... a Hitler, al sistema nacionalsocialista, los nazis, el fascismo, se barra a Alemania, Checoslovaquia recupera otra vez su independencia, regresa el gobierno democráticamente electo que se encontraba en exilio en Londres y otra vez Checoslovaquia regresa a ser una nación parlamentaria, pero para entonces el Partido Comunista Checoslovaco, el comunismo recuerden que es la máxima desgracia del mundo y no podemos permitir que este muñeco levante la cabeza, el Partido Comunista que existía en Checoslovaquia, lo que hace es que utilizando las vías de la democracia, utilizando las vías de la democracia, comienza a cultivar influencias, comete fraude y finalmente energizado desde Moscú, mete un golpe de Estado y en lo que hace que convierte Checoslovaquia en comunista, lo cual duró hasta la caída del muro de Berlín en el año 1989. De cómo Checoslovaquia fue convertida a la fuerza comunista aquí mismo, en este mismo programa, en esta misma cuenta de YouTube, ustedes pueden ver en la cuenta esta de YouTube de Pepe Forte, ustedes pueden ver una directa que yo hice que se llama cómo Checoslovaquia fue convertida comunista, así que lo pueden ver aquí para que ustedes complementen esta información que les acabo de dar con ese programa que les estoy mencionando acá y qué es lo que pasa, esto era importante que se los comentara porque ya estamos hablando ahora que eso es lo que nos lleva a la primavera de Praga. Ya Checoslovaquia a partir del año 1948 con este golpe de Estado que mete el Partido Comunista por supuesto caupado por el Kremlin, Checoslovaquia se convierte en un país comunista y ahí es que nace lo que se llamó hasta el otro día el campo de países socialistas que ellos le llamaban así que son Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, etcétera y eso es lo que pasa exactamente con Checoslovaquia hasta que forma parte de este bloque bajo la égida de la Unión Soviética regido por el Kremlin y eso fue lo que duró hasta el año 1989. Ahora, en cuanto al nuevo nombre hay que decir que los eslovacos siempre se sintieron minimizados porque ellos exigieron que el país se llamase Checoslovaquia separado con un guioncito y sin embargo no fue así juntaron la palabra Checo y Eslovaquia y se quedó Checoslovaquia que fue el nombre que conocimos quizás ustedes mis amigos de Colombia de Venezuela de Argentina de Chile esta historia les resulta remota pero para nosotros los que vivimos en la Cuba comunista está en Cuba todavía esto no era para nosotros nada ajeno Checoslovaquia era un país que formaba parte de este paquete y además maledicto nosotros nos meten en este paquete de manera que eso es lo que va pasando y ahora tenemos que ocuparnos de este periodo de 20 años que va desde el año 1948 que es la fundación de la Checoslovaquia la fuerza comunista hasta el año 1968 que es cuando se produce pues la primavera de Praga y por qué Dubček promueve la primavera de Praga a principios de los años 60 Checoslovaquia pasó por una crisis económica que venía a consecuencia de los males de las privaciones de las ineficiencias que crea el comunismo que no sirve para nada por eso no podemos permitir que nos metan el comunismo por la cabeza el comunismo no funciona la izquierda no funciona nada de eso funciona nada de eso funciona y lo que hace es que va acumulando problemas en un país que había sido un país próspero un país que había sido Checoslovaquia era un país industrial estos países todos de Europa del este central eran todos países industriales que además a su vez tenían una buena agricultura Checoslovaquia que funcionaba ¿qué es lo que pasa? le meten el modelo soviético de industrialización soviética que nada le cayó mal al país le hizo mala gestión y Checoslovaquia que era un país industrializado antes de la segunda guerra mundial lo que hace es que se empobrecen porque el comunismo no es otra cosa que empobrecerlo todo los checos cuando se muere Stalin porque estos son los puntos que son importantes para entender esta historia empiezan a presionar a un proceso de desastalinización de Checoslovaquia que eso es lo que comienza a ser Khrushchev Khrushchev comienza a ser el deshielo este de desastalinizar a la Unión Soviética los checos lo huelen lo saben que es lo que está pasando y lo que empiezan es a pedirle a Antonín Novotny que era en ese momento a finales de los 50 Novotny era quien era el primer secretario del Partido Comunista y vayan sumando estas cosas que voy citando en esta ecuación de esta trayectoria para que ustedes vean como el resultado termina la primavera de Praga no olviden como tantas veces he dicho aquí que los checos nunca nunca pobrecitos nunca tuvieron apetito por el comunismo España hasta el día de hoy si España España querida España Italia y Francia los tres no han sido comunistas que han estado varias veces en el pueblo sobre todo Italia y no han sido comunistas por puro milagro por este país pobrecito lo metieron a la cañona a comunistas los checos nunca tuvieron para dar para el comunismo y eso fue lo que exactamente pasa cuando con este señor a Novotny que era un tipo que era de línea dura los checos aún dentro de los parámetros de la propia Checoslova que comienzan a pedirle cambios lo que quieren es que el país se desestalinice como está pasando con la Unión Soviética y además los artistas los intelectuales elementos más radicales o sea más liberales entre comillas dentro del propio partido comunista y dentro de la propia ciudadanía comunista del país lo que querían era que este país pues se fuese deshaciendo estaban ávidos de reforma por ejemplo antes para que tengas idea antes del levantamiento anticomunista húngaro en Budapest del año 56 que es el más famoso de todos ante el 56 en Pilsen en Checoslovaquia en el 53 se produjeron revueltas que eran a consecuencia de descontento económico de la nación por supuesto llegó la policía comunista llegó el ejército pararon la rebelión afortunadamente no terminó con sangre como fue el levantamiento del 56 en Budapest pero si pararon este levantamiento que hubo en Pilsen y lo que pasaba era que los checos tenían conciencia de que después de este breve periodo de comunismo Checoslovaquia no solamente estaba muy empobrecida comparada con sí mismo antes de que el país fuese comunista sino que además comparado con el resto de los vecinos de Europa Occidental sabían que Checoslovaquia estaba totalmente empobrecida cuando después no era de esa manera este levantamiento de Pilsen en el año 1953 tres años antes que el levantamiento húngaro duró durante tres días después de la muerte de Stalin en la Unión Soviética esto fue como mayo Stalin muere cuando es en marzo dispensa que no pueda precisar ahora pero es por ahí y esto ocurre ya en el verano los checos exigieron además en este periodo después que se muere Stalin comiencen a pedirle a Novotny que haga juicios para para los atropellos que se cometieron en la época de Stalin en Checoslovaquia en este breve periodo que va del 48 al 53 mira tú y esto comenzó pero que va de una manera muy tibia tuvieron que pasar 10 años y estos juicios para denunciar los atropellos contra la ciudadanía checa por parte de la mentalidad stalinista comenzaron en el 63 pero se paralizaron se paralizaron otra vez y cuando regresan es en el 67 en el borde de la primavera de Praga que es en el año 68 recordemos aquí que el instrumento para la comunistecesión o sea para convertir a Checoslovaquia en comunista fue este desmadrado de Clement Gottwald que es este señor que es totalmente terrible Gottwald aquí tenemos la fotografía de él Gottwald es el primer ahí está ah caray Gottwald es el primer secretario del comité central del partido comunista este señor este señor es el que promueve el golpe de estado y además un hombre totalmente corrupto alcohólico sifilítico está completo muere a los 56 años de edad y él fue el propulsor del golpe de estado para convertir a Checoslovaquia en comunista y cuando muere entonces lo sustituye otro comunista que ya mencioné que es Antonín Nobotni Nobotni es el que viene entonces al cargo este del primer secretario del partido comunista en el año 53 después en el año 57 hace las dos cosas Nobotni es el primer secretario del comité central del partido comunista de Checoslovaquia y además lo nombran presidente de Checoslovaquia que tiene los dos cargos como el caso de Maledicto que era jefe del consejo de estado ministro comandante jefe no sé este señor era era dos cosas a la vez y comenzando en el 57 Nobotni es el presidente para el mundo occidental se colocó que tiene un presidente mentira Nobotni era un poco más suave que Clement Godbal pero era también de lineadura no era buena gente para nada era otro perro comunista y este señor Nobotni en el 53 parte del levantamiento que se produce en Pilsen es por el hecho que mete una reforma monetaria y la reforma monetaria a los checos la cayó muy mal y promueve justamente esa reforma monetaria que nos disgustó a los checos es lo que genera parte de este descontento que termina en revueltas en Pilsen en el año 1953 y qué es lo que pasa ya aquí estamos en un punto que estamos ya en años 57 58 59 60 60 y qué es lo que pasa checos lo que sigue es acumulando estos resquemores los checos requieren comunismo y el país lo que está embarcado el país no hace nada entonces ahí es que reemplazan a Nobotni con Dubček ahora quién fue Dubček Dubček es un personaje que finalmente la historicidad que tiene es la que uno aplaude porque fue el que genera la primavera de Praga pero Dubček es un personaje Alexander Dubček es lo guaco no era checo sirvió como primer secretario del partido o sea del comité central del partido comunista desde el año 68 cuando quitan a Nobotni nació en el 21 nació en eslovaquia como te cuento no era checo pero en esa época hay que decir que era checoslovaco porque como nacen en el 21 y checoslovaquia el checoslovaquia es el 18 el de nacimiento checoslovaco pero esto es importante que no era checo era eslovaco pero aquí otro detalle interesante cuando era niño su familia cuando tenía 3 años la familia tenía simpatías por el comunismo o sea este señor Dubček crece en un ambiente de comunistas la familia se va para la Unión Soviética se va para el área de Gorky crece allí hasta que tiene 12 años aprende ruso y en el año 38 por cierto sabía ruso sabía esperanto en el 38 regresa la familia otra vez regresa a Checoslovaquia ahí este señor tiene un cortocircuito ideológico que yo no acabo de entender ahí choca viene de la Unión Soviética habla ruso choca con el Partido Comunista Checo se mete en el Partido Comunista Checoslovaco comienza a crecer dentro del Partido Comunista Checoslovaco pero vengamos ahora junto con esto era interesante en el sentido que en el periodo este era porque el Sudetenland él era pro-alemán fíjate cuántas locuras pero no termina en brazos cuando Checoslovaquia se acaba la guerra termina en brazos del Partido Comunista y se mete el Partido Comunista a lo mejor era un oportunista pero esta es la historia de Dubček pero esa parte no nos interesa lo que nos interesa es Dubček el Dubček de la época de la primavera de Praga vamos a ver entonces a la crisis política se está acumulando a crisis política y pum bata ya en el 67 Checoslovaquia tiene una crisis política seria o sea insistamos en este hecho que los checos no quieren comunismo no lo quieren y para el 67 el país está empobrecido económicamente no sirve para nada no va para ningún lado Novorní cada vez tiene menos punchetaje o sea Novorní termina siendo como el esperpento en Cuba como Canel que no tiene tracción ninguna y el partido se da cuenta que no pueden seguir con Novorní ahí y que es lo que pasa le quieren serruchar al piso Novorní se lo huele pero como los comunistas y por eso son las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos ustedes saben que una característica es que los comunistas no quieren soltar los comunistas cuando agarran quieren estar para toda la vida ahí y hacen lo que tengan que hacer para no soltar no quieren soltar entonces Novorní no quieren soltar Novorní que es lo que hacen con esta crisis en el 67 en diciembre el 67 la primavera de Praga comienza en enero en diciembre el 67 llama a Bresniev Bresniev se aparece en Praga lo recibe el partido ahí por cierto lo iba a poner pero son tan desagradas una foto una foto esa de los besuqueos en la boca de Bresniev que ahí está la foto famosa con Juan Eker bueno aquí Bresniev este señor le mete un beso a Dubchek en la boca le mete otro beso a este potro a este Novorní una foto totalmente deprimente este par de viejos imagínate tú bueno se aparece y qué es lo que pasa Bresniev que es un tronco de comunistas y me da la gente Bresniev se da cuenta que Novorní no va para ningún lado Novorní no tiene traición ninguna dentro del partido que los checos no lo quieren pero Bresniev lo que propone es Novorní lo trae para que lo ayude y qué es lo que hace Bresniev se lucha al piso a Novorní y qué es lo que hace promueve a Dubchek pero qué es lo que pasa él promueve a Dubchek porque como él se la sabe toda ya él sabe la historia de Dubchek Dubchek es más joven tiene 46 años Novorní tiene 64 y además él sabe que Dubchek miembro del partido comunista de jovencito que había vivido en la URSS entonces este es Armén en Praga este es Nostrom en Praga le cerruchan el piso a Novorní y ponen entonces a Dubchek qué fue lo que pasó Bresniev se equivocó de mismo modo que después el partido comunista el PQ en el año 85 se equivoca poniendo a Gorbachev se equivoca con Dubchek o Dubchek era un camaleón que estaba simulando y lo que quería era poder y tenía en mente estas ideas de hacer estos cambios ponen promueven quitan a Novorní y ponen entonces a Dubchek y ahí Checoslovaquia a un comunista en ese momento Checoslovaquia que tenía ustedes saben que tenía una fuerte avanzada intelectual sobre todo en el campo por las letras hay figuras que tú sabes que después terminaron develándose como profundos anticomunistas que es el caso de Bacchabel que terminó siendo después presidente de la nación el caso Milán Kundera el autor que tiene varias novelas que me encantan la insoportable levedad al ser bueno estos los intelectuales comienzan cuando ponen a Dubchek parece que olieron a Dubchek y comienzan a decirle ya llegó el momento tú tienes ahora que comenzar a hacer los cambios aquí que la ciudadanía está pidiendo entonces terminamos ahora en qué terminamos en enero del año 1968 cuando el partido comunista secoslovaco ve que no puede seguir más con Novorny quitan a Novorny y el día 5 de enero o sea Bresnier visita Praga en diciembre Novorny lo trae para que lo ayude no lo liquidó Bresnier liquidó a Novorny y el día 5 de enero del año 68 pues Dubchek es nombrado el primer secretario del comité central del partido comunista de Checoslovaquia inmediatamente que lo que hace Dubchek al momento mi hermano Dubchek empieza a promover cambios al momento tenía 46 años como te dije y ahí empezó ahí exactamente los analistas los historiadores consideran que el mismo día 5 de enero del año 68 que es cuando ponen a Dubchek de presidente entre comillas ahí mismo comenzó la primavera de Praga la primavera de Praga que como se llama en checo es Pratskejaro es el primavera de Praga en checo y fíjate si esto va como un cohete que para el 22 de marzo de ese mismo año Novornik que además ostentaba el secretariado del partido que lo acaban de quitar lo van presionando y tiene que el 22 de marzo Novornik lo quitan del partido no lo votan del partido lo que pierde es el secretariado que ahora es Dubchek pero lo dejan con el cargo de presidente no el 22 de marzo fuácata le cortan la cabeza le exigen que renuncie y entonces deja de ser presidente y que es lo que hace Dubchek Dubchek trae a Esboboda al Dubik Esboboda que era un hombre mayor pero era otro reformista o sea aquí hacen al decir de los mexicanos aquí se produce una mancuerna tremenda entre Dubchek y Esboboda que sobre todo los jóvenes y los estudiantes lo recibieron muy bien esta mezcla de Dubchek y Esboboda y aquí es que empieza entonces el despelote checo durante el liderazgo este Dubchek Dubchek crea escucha esto un eslogan que decía socialismo con rostro humano cuando en el Kremlin escuchan que en Checoslovaquia hay un primer secretario del partido que le dice te toca a ti entonces ha creado un eslogan que dice socialismo con rostro humano que significa esto tremendo que está diciendo que el socialismo no tiene rostro humano no lo tiene y no lo tiene de verdad comunismo esto sabe que no decían comunismo decían socialismo socialismo con rostro humano quiere decir que hasta ese día el comunismo no tiene rostro humano y hay un tipo en Checoslovaquia en Praga que está diciendo ahora socialismo con rostro humano eso fue una patada en el estómago para la gente del Kremlin esto asociado que de pronto el día 4 de marzo de 68 pácata censura de prensa por la ventana oye esto Checoslovaquia censura de prensa cero ahí imagínate ahí poco a poco los jerarcas de Moscú empiezan a levantar las orejas aquí en Praga está pasando algo que a nosotros no nos conviene o sea esto fue parecido a lo que fue la glasnost en la URSS ya en los años 80 con Gorbachev pero señores aquí fue mucho más duro mucho más duro mucho más intenso y tú sabes en cuanto lo que pasa en el comunismo en cuanto tú levantas la censura que cosa es lo que pasa los medios que están que son del estado y la gente que estará esperando ahí inmediatamente los medios Rudi, Praga o todo el mundo lo que se convierte es en unos medios para atacar al comunismo para atacar el sistema y además comenzar a atacar a las figuras de hoy por la tarde de pronto no voy ni a mala palabra y Godbal ni que te cuento fíjate si fue así que en el en los actos estos que hacen ellos de los aniversarios en el vigésimo aniversario acuérdate que ellos le ponen cuando los comunistas cuando Godbal este desmadrado da el golpe de estado que eso fue en febrero del año 48 ellos de entonces en adelante le llamaban ese febrero el febrero victorioso esas cosas estalinistas bueno en febrero del 68 era el 20 aniversario del Checoslova que comunista y se aparece Ducek ante las cámaras micrófonos del país y habla y lo que metió fue un discurso que acabó ahí dijo que bueno era fue parecía Khrushchev con la desestalinización cuando dijo que el culto de la personalidad que Stalin por la ventana y que que se yo acabó acabó Ducek habló errores de Clemen Godbal y además dijo que incluso que Godbal y el Partido Comunista lo que habían estado haciendo en Checoslova que todo estaba equivocado y todo esto allá en Moscú el tú sabes el de las cejas gordas diciendo que esto que está pasando ahí entonces esto por supuesto que Moscú no se tragaba esto sin embargo tú sabes que ahí había algunos que tenían su patita del otro lado por ejemplo Janoskadar el húngaro y Gomulka el polaco no solamente no estaban en el armado sino que habían con simpatía estos cambios que estaban pasando en Checoslova que tú sabes que los checos y los polacos estaban en la misma historia de manera que esto al se jugó este con la cara de cerdo de Brezhne porque esa es la cara de la cara que tenía Brezhne en vez de eso Brezhne no puede más con esta historia y qué es lo que pasa convoca una reunión una reunión que sea la reunión famosa de los 5 de Varsovia en marzo esa reunión ya se da cuenta que lo que está pasando en Praga es algo serio convoca esta reunión que fue en Dresden en Alemania comunista y cuando llega ahí llama a los checos los 5 de Varsovia Checoslova que no integran los 5 de Varsovia entonces creen esta reunión llegan a Dresden allí con Brezhne y cuando sientan a los checos a Dubshek entonces le dicen oye qué es lo que está pasando aquí ustedes están haciendo bueno se lo dijeron a la cara esto aquí ustedes lo que están haciendo aquí ustedes están promoviendo el prólogo del levantamiento de Hungría en el año 56 y aparte ustedes veladamente con las cosas que están haciendo están ofendiendo como funciona la Unión Soviética pero Ducel dijo no 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 nada que alamarse no 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 al contrario nosotros seguimos siendo fiel a los ideales mentira un cuento que le metieron entonces bueno tratan de controlarlo pero no pueden esta reunión de Dresden no va a ningún lado Dubshek regresa a Praga Brezhne regresa otra vez a la Unión Soviética señores esto fue en tres o cuatro meses pero a Dubshek se la ven de los frenos de manera que de pronto atrás de eso aboga por la libertad de desplazamiento o sea que los checos salgan del país cuando le den la gana que se muevan sin control ninguno y además enfatiza que había que comenzar a trabajar y poner la economía para crear más bienes de consumo capitalismo ok y el otro allá en crecimiento por este tipo que está haciendo de manera que incluso llegó más lejos llegaron a hablar en esa Checoslova que FETA ha mandado a correr de que posiblemente porque no se podía estudiar la posibilidad de un gobierno multipartidista ya allá en Moscú esta gente hay que pararlo y eso fue too much ahora el nuevo gobierno fíjate si estaba mandado a correr este gobierno Dubček que incluso discuten la posibilidad de otra vez tipo Estados Unidos hacer tres repúblicas federativas o sea Estados independientes que iba a ser bohemia porque además a los checos también le encanta Estados Unidos le encanta Estados Unidos le encanta Alemania hacer bohemia Moravia y Silesia y Eslovaquia tres estados independientes bajo una onda federativa Estados Unidos los Estados Unidos checos o eslovacos mira tú cuántas cosas lo cual realmente no llegó a pasar ahí lo que sí pasó fue que se dieron cuenta que lo mejor era en un futuro próximo inmediato cuando se pudiese separar la república checa que es lo que pasa después que se acaba el comunismo la república checa y la república eslovaca estaban fuera de liga mandados a correr en mayo se anunció que el próximo congreso del partido que va a ser el 15 congreso del partido iban a anticiparlo ellos sabían que les podían partir la cabeza lo iban a anticipar iba a ser para otra fecha y hay que ponerlo para el 9 de septiembre ese congreso nunca llegó el congreso de septiembre comunista no llegó pero además ya dijeron que en ese congreso iban a redactar una ley para esta para la la república esta federada y que además iban a elegir a un totalmente nuevo comité central y Moscú echando chispas allá en tu sabes esta gente en la próxima aparición en televisión que hace que con las grandes figuras que están todo el tiempo presentando en televisión checa con este corre-corre este desmadre que se ha producido allí hay un académico importante que era edward goldstocker que era uno de los académicos más respetados del país y ese señor se aparece en la televisión checa señores esto es desde enero hasta que el día 21 hace ahora 54 años el día 21 de agosto del año 68 es que descabeza la primera de Praga este señor se aparece este señor goldstocker se aparece ante la televisión y presenta fotografías las cosas que hacen comunismo fotografías manipuladas de líderes del partido que el partido no había convenido que les había cortado la cabeza que los había fusilado mostrando las fotografías que los habían borrado no de madre es gente que habían estado encarceladas tú te imaginas diciendo que eso lo estaba haciendo Checoslovaquia hasta ayer por la tarde sobre todo con esta liberalización de los medios cada vez que ocurre esto que señores que una tiranía comienza a soltar ya esto es un caballo que pierde la rienda de esto no es manera de pararlo y aquí siempre es interesante que yo quiero subrayar y eso es lo que finalmente termina despeñando todo esto ojalá pasara en Cuba aquí lo que viene especialmente como dije ahorita que Checoslovaquia que tenía una avanzada intelectual muy importante ¿qué fue lo que pasó? inmediatamente entre las figuras de la cultura y la intelectualidad apoyaron todo esto ya eso es importante esta es la gente que piensa esta es la gente con nivel la gente que sabe lo que está diciendo la gente que sabe manejar la opinión y están del lado de Dubček y aquí entonces es cuando comienzan a hacer hacer reuniones para que incluso miren lo que terminen haciendo bueno esto tiene como consecuencia que el breve periodo del llamado New Wave en la cinematografía checa es en este periodo el cine checo estaba controlado pero además la reforma gracias a los intelectuales y a los periodistas y a los artistas que es lo que hacen sabían que había un buro de prensa que el buro de prensa el buro de prensa no era el buro de prensa el buro de prensa era el buro de censura agarrado el buro de censura oye por la ventana aquí se acabó la censura aquí no me censuran lo de adelante aquí y además hacen que el buro de prensa santifique que en lo de adelante comience a entrar prensa extranjera para los medios checos con lo cual está prohibido entonces aquí estos países comunistas no permiten prensa y además también que se publiquen cosas fuera del país y además comenzar a hacer contactos con el mundo occidental señores esto es un golpe de estado de seda aquí no hay nada que decir checoslovaque si se iba a acabar al otro día por la mañana no iba a haber más checoslovaque entonces ya el kremlin ya estaba viendo lo que venía de manera que checoslovaque se le estaba escapando por debajo de la carpa por debajo de la carpa así levantó la carpa y se le estaba yendo por abajo ahí y entonces ¿qué es lo que hace? se dan cuenta que esto hay que pararlo ¿qué es lo que hacen? la reunión que hicieron urgentemente en Dresden con los cinco de Varsovia hay que repetirla otra vez Brezhnev convoca otra reunión los cinco de Varsovia ¿dónde la hacen? entonces ¿dónde la hacen? en Bratislava o sea al lado en Eslovaquia no la hacen en Praga la hacen como diciendo estamos aquí se reúne ahí la URSS Hungría Polonia Bulgaria y la República Democrática Alemana que tú sabes que de República Nueva democrática muchísimo menos eso fue el día 3 de agosto escucha bien el descabeza es el día 21 el día 3 de agosto se reúnen en Bratislava no en Praga dejaron afuera los checos los checos no fueron allí llegaron allí y por supuesto el lenguaje comunista que yo no tengo a mis compatriotas cubanos no tengo que contar lo que dijeron fue que a ver lo que dijeron fue yo voy a tratar de recontroler que lo que dijeron era que esa reunión de los cinco Varsovia reafirmaba la a ver ustedes me pueden seguir ustedes lo saben reafirmaba la inquebrantable fidelidad a los principios del marxismo y del leninismo al internacionalismo proletario a la lucha implacable contra los rezagos de la ideología pequeñoburguesa pero además esa es la palabrería esa pero lo principal fue que ahí mismo rey a la mesa el compañero dijo la Unión Soviética tiene derecho a que tiene el derecho moral ya esto es futete derecho moral a que si uno de los miembros del pacto de Varsovia comienza a abandonar los principios que rigen a nuestro sistema para comenzar a encaminarse a un sistema pluripartidista en contraste con el papel rector de la sociedad que tú sabes con la constitución cubana primero que te dice que el órgano rector de la sociedad cubana es el partido comunista de Cuba y estos países todos igualitos aquí que cuando ven uno que está sacando el pie que comienza a hablar de pluripartidismo y comienza a hablar de economía libre de mercado y todo eso la Unión Soviética tiene el derecho moral de entrar allí justamente y descabezar esto en pos de sostener la cohesión de nuestros hermanos del partido leninista ya eso es una declaración de guerra como diciendo prepárense que ustedes están mira fuácata abajo eso fue lo que pasó que fue lo que pasó inmediatamente esto fue el día 3 de agosto del 68 inmediatamente tras la declaración al otro día de pronto yo creo que claro los checos no podían no tenían manera de hacer de enfrentar esto pero el otro día tú sabes lo que pasó el pacto barsovia tiene tropas soviéticas o tenía tropas soviéticas en todos estos países al otro día eso fue el día 3 el día 4 de una manera así muy rara la Unión Soviética retira las tropas soviéticas presentes en Checoslovas eso está muy feo las retira pero no se las lleva las deja en el borde las pone ahí las acantona en el borde ahí que se yo y qué fue lo que pasó trataron en esos días de hablarle las orejas a Dubchek y decirle oye entra otra vez olvídate de estas cosas porque no lo amenazaron pero trataron de convencerlo y qué fue lo que pasó el Dubchek le entró por un oído y le salió por el otro además los checos no querían otra cosa libertad de prensa la prensa hablando como lo que pasó cuando viene Gorbachev que nosotros en Cuba lo vimos que de pronto la revista Sputnik se volvió un enemigo del establishment comunista y la revista novedad de Moscú igualita y todo igual la misma historia pero peor hablando de la cubana más peor y todavía peor peor que lo que pasó luego el Checoslova que no tenía remedio y qué fue lo que pasó le dieron una moratoria de entre el día 4 hasta el día 21 y señores en la madrugada del 21 de agosto del año 1968 los tanques del ejército rojo de la Unión Soviética acompañado de tropas de otros países del bloque oriental o sea del pacto de Varsovia particularmente Bulgaria Polonia y Hungría invadieron en Checoslovaquia y aplastaron la primavera de Praga aludiendo que había que frenar las tendencias antisocialistas ellos lo que tenían miedo y fíjate si era verdad que Dubček después después cuando se acaba el comunismo Dubček termina siendo la figura fundamental del Partido Social Demócrata de Checoslovaquia y ellos lo que tenían miedo era que esto todo esto se descabezara estas son las cosas que para mí el Partido Social Demócrata el Demócrata Cristiano estos partidos para mí todos son de izquierda y yo con izquierda yo personalmente no tengo nada que ver nada que ver por ejemplo aquí yo lo he comentado varias veces con el caso de Payasa Ardiñas que lo respeto muchísimo por todo lo que hizo yo sí estoy convencido que Cuba lo asesinó y era un hombre con una mente tremenda pero en una futura Cuba libre si Payasa se postula por ese partido yo no habría votado jamás por Payasa yo creo que en Cuba de izquierda ni para nada pero ¿qué pasa? estas son las cosas que hay que verlas como hay que verlas en este intríngulo en esta circunstancia el Partido Social Demócrata es como un partido de gusanería y por tanto hay que apoyarlo que es lo que pasa en Cuba ahora y por eso yo estaba apoyando Payasa Ardiñas en este panorama esto igual y eso es lo que ellos no querían pero ellos se la saben todas ellos sabían que el Partido Social Demócrata se acordó a que el probable Partido Social Demócrata es que iba a tomar las riendas ahí y que el Partido Comunista se iba a por la ventana a pesar de que iba a ser un partido de izquierdas lo cual yo no habría querido pero eso comparaba con el comunista mucho mejor y eso es lo que le preocupaba de manera que a este ataque a esta invasión fue lo que el mundo entero comenzó a llamarle la doctrina a Brezhnev que era meterse ahí vamos a ver vamos a poner a correr aquí en lo que yo te hablo aquí ahora vamos a poner a correr este conjunto de slideshow que tenemos de fotografías tremendas terribles de la invasión soviética vamos a poner a correr ahí en lo que yo estoy conversando acá nada señores estas fotografías que vas a ver ahí son las que tantos ustedes han visto que recogen mirar la plaza la plaza Venceslao las fotografías tremendas de esta invasión soviética tú sabes la razón por la cual que te conté que los que se meten son se meten o sea esto es el ejército rojo comunista pero ellos para zapicar a todo el mundo y para demostrar que aquí cohesión hacía falta demostrar a Checoslovaquia y al mundo entero que esto es un bloque un bloque ideológico un bloque cerrado y por tanto contamina trae a Bulgaria trae a Polonia trae a Hungría deja fuera tú sabes a quién deja fuera a la República Democrática y la semana tú sabes por qué lo dejo afuera porque se dieron cuenta que habría sido un problema muy serio un problema muy serio el que los checos interpretaran que presencia de tropas alemanas que fueran las comunistas les iba a recordar la invasión alemana de los de Hitler y esto se lo podían oír los mandos se le dijeron a Alemania y le dijeron tú no te metas nosotros vamos a entrar con Bulgaria con Polonia y con Hungría tú te quedas ahí y el otro que no quiso entrar no fue que no no le dijeron que no entrara las cosas locas a la política Chaușescu Rumanía dijo que no y Yugoslavia no a Yugoslavia le preguntaron Tito tú sabes que andaba por ahí lo subió Rumanía dijo que no de hecho después cuando hay las protestas Chaușescu que a mí tú sabes de la antipatía pero Chaușescu que era antisoviético para morirse Chaușescu convocó en Bucarest una manifestación pública en la cual habló horrores horrores de la Unión Soviética horrores de Brezhnev y no apoyó la invasión soviética a Praga y esto es lo que hace que descabeza la primavera de Praga que dura desde el día 5 de enero del año 68 hasta el día 21 de agosto del año 1968 señores entraron de acuerdo con los historiadores 200.000 tropas 2.000 tanques Chocosloa que no puede enfrentar esto de ninguna manera el primer tanque por cierto el primer tanque subiótico que entra en Praga tenía el número 23 que después lo convirtieron en monumento lo primero que tomaron fue el aeropuerto el aeropuerto ruciné al momento tomado atrás pues por supuesto los medios tomaron televisión tomaron radio y el ejército checo para que no pasara nada confinado a las barracas el ejército checo de todas maneras no podría haber hecho nada porque contra este mundo no habría podido hacer nada pero de todas maneras confinado a las barracas Dubček no llamó a la resistencia se portó patriota porque dijo que lo sabía que si convocaba la resistencia los checos se iban a tirar para la calle pero eso iba a ser un baño de sangre le iba a costar la vida como pasó con Hungría aquí iba a ser peor y entonces le dijo sin embargo a pesar de que él dijo que no se tirara a nadie para la calle de todas maneras como tuve la fotografía los enfrentamientos callejeros no lo pudieron evitar la ciudadanía sobre todo de Praga se lanzó a la calle hubo un enfrentamiento con los tanques con esa fotografía gloriosa que estás mirando ahí y naturalmente hubo muertos hubo según el inventario hubo casi un centenar de checos y eslovacos muertos doscientas y tantas personas seriamente heridas y además también esto es muy interesante este pueblo glorioso super valiente temerario que son los checos con una vocación libertaria que no quieren comunismo para nada hoy día aquí en este país en Estados Unidos aquí más mentalidad comunista en este momento que lo que lo ha habido en Checoslovaquia y por eso es que yo los admiro tanto porque tú llegas ahí a Checoslovaquia y como pasaron por eso y aquí lo que la gente está en la bobería y en la tontería y a votar por Bernie Sanders y por lo otro que se yo estos si saben lo que es los checos si saben mira esa es la fotografía ahí está esa que ha visto ahora ese es Chauchesco hablándole a los rumanos diciéndole que lo que fue un atropello aquí ellos los checos si no quieren para nada de manera que tú sabes lo que hicieron destruyeron la única cosa esa es la foto de Chauchesco la única cosa que tú sabes lo que hicieron destruyeron todas las señales de tránsito para 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 combinar a para confundir a los soviéticos que entraron ahí a veces los confundían pero además mira tú lo que hicieron todas las señales de tránsito las taparon y las borraron pero mira tú lo que hicieron la señal las flechas que indicaban para donde quedaba Moscú son las únicas que dejaron fíjate si esto es interesante voy a decirle a la directora que pare ahora no sé si está dando la vuelta la segunda vuelta la no ha terminado todavía no ha terminado todavía porque yo quiero ahora que tú veas vamos a pararlo un momentico directora después regresamos esto aquí otra vez ahora hay una fotografía que es la que yo le puse go home vamos a ver esa fotografía hay una fotografía que es muy importante aquí que la voy a ponchar ahora a ver la directora que la poncha la que dice go home directora esa fotografía que está en ruso que dice ahí Iditi Domoy eso es lárguense o sea eso es como eso es como en inglés go home ruso lárguense de aquí dejaron solamente los las señales de Moscú diciendo lárguense de aquí una antipatía total señores antisoviética a los rusos y entonces mira está escrito en ruso váyanse de aquí lárguense de aquí desmadrados ok ¿qué fue lo que pasó? vamos a seguir que la directora termine poniendo ahí lo que nos queda de este de esta fotografía que soy importante para que ustedes lo vean a pesar de que durante la noche de la invasión el gobierno checo le entró las tropas al pacto Varsovia sin aviso sin aviso a esto ellos nunca le avisaron nunca le avisaron los soviéticos nunca le avisaron a ni el resto de los países de decirle a Dulce te vamos a meter mano esto fue sorpresivo yo no sé los historiadores que dicen pero aparentemente parece que yo estaba en una ensoñación parece que ellos no esperaban que esto pasase total había pasado ya en Hungría en el año 1856 pasó en Budapest sin embargo las cosas del caso del comunismo lo que dijo el Kremlin lo que dijo Moscú fue que los checos le pidieron ayuda a Moscú para que parara todo esto pero que desmadrados y que mentirosos de manera que en el caos este de la invasión como en Checoslovaquia ustedes saben que es un país de Europa Central que no va al mar que tiene varias fronteras con varios países en el caos este de la invasión los rusos no pudieron parar de pronto se desencadenó una tremenda ola de de Checoslovaquia escapándose por la frontera se cree los estimados apuntan que fueron hasta 300.000 hasta 300.000 checos que se escaparon de los países vecinos algunos de los cuales comunistas también pero se escaparon de allí y otra cosa interesante muchas de las villas checoslovacas para confundir a los soviéticos o lo que fuese le cambiaron el nombre le pusieron Dubček y le pusieron Esboboda que eran los dos hilos de toda esta primavera de Praga y por supuesto que fue lo que pasó con Dubček y se te estás preguntando Dubček fue arrestado arrestado esa misma noche el 20 de agosto yo haber estado ahí yo habría pensado que le iban a cortar la cabeza como me pasó con Nagy a Nagy si le cortaron la cabeza en Budapest tiempo después pero si fue descabezado pero ellos sabían que esto no estaba tampoco para tanto que es lo que hacen arrestan a Dubček los montos de gobierno militar y se lo llevan para Moscú no solamente a él se llevaron a todo el entoraj todo el gobierno este reformista checo fue a parar a Moscú y allí yo no sé que habrá pasado pero por supuesto que ahí los presionaron y firmaron un documento conocido como el protocolo de Moscú que otra vez lo que hizo fue que con la firma de Dubček hubo uno de ellos hubo solamente un funcionario de este gobierno que se negó que no firmaba nada por lo demás bajaron la cabeza y por supuesto que este documento lo que hacía era trajeron otra vez como un corderito sumiso a los antojos del Kremlin a Checoslovaquia otra vez antes de la primavera de Praga o sea salvaguardar los logros del comunismo de Checoslovaquia parece que esto seguramente parece que lo firmó Silvio Rodríguez porque dice que había que salvaguardar los logros de Checoslovaquia la porquería esa que no funcionaba y lo en cuanto tú quitas el comunismo por eso que aquí no podemos permitir que esto se meta aquí por ningún lado en cuanto comunismo se mete en cuanto comunismo se mete y se mete la izquierda y se mete los liberales se acaba todo se forma la grande cagazón y en cuanto tú los quitas en dos minutos todo se arregla todo se arregla ok entonces en este breve periodo de tiempo que duró en la primavera de Praga entre el día 5 de enero del año 68 el día 21 de agosto ahí este país tuvo libertad de prensa y si lo han dejado Checoslovaquia habría sido una maravilla como había sido antes del 18 pero no había que descabezarla entonces lo que pasó fue que el día 27 con DAP de Objet totalmente sometido mandan otra vez a Ducek y al resto del gobierno lo mandan de vuelta otra vez para Checoslovaquia y deciden los soviéticos actuaron muy inteligentemente aquí deciden esto vamos a no vamos a no presionar lo dejaron a pesar de que lo dejaron ahí durante un tiempo tú vas a ver cómo que lo quitan después pero no fue descabezado en el momento ellos lo hacían falta en un momento de transición a lo cual le llamaron la normalización fue lo que le llamaron ellos a pesar de esto de este descabece bueno si protesta si hubo cuando tú estás viendo la fotografía los checos sobre todo los praguenses se lanzaron a la calle a todas estas cosas que tú hiciste las fotografías ahí hubo un joven de nombre Jan Palach que pobrecito al estilo si Bonzo se metió candela en la plaza Venceslao a nivel de protesta y aunque te parezca imposible aunque te parezca imposible el día esto fue el día 21 el día 25 de agosto en la plaza Roja Moscú hubo soviéticos que se manifestaron en contra en contra de la invasión soviética apoyando a Checoslovaquia por supuesto que en un momento les cayeron arriba se los llevaron presos les dijeron que eran antisoviéticos además incluso los metieron en hospitales psiquiátricos a lo mejor le metieron en electroshock pero hubo protestas en Moscú protestas en Moscú diciendo como esto ahora con Moscú y Ucrania que ha habido gente que ha protestado ahí qué fue lo que pasó entre las protestas que hubo como te conté Ceausescu fue uno de los que sí fue durísimo las cosas que dijo en esa vista fotografía en esa manifestación en Bucaresta y habló en términos muy duros de los soviéticos Albania en gesto de protesta Albania es un país loquísimo Albania lo que hizo fue que se salió del pacto de Varsovia incluso le llamó que había sido un acto imperialista lo que habían hecho los soviéticos y entonces la izquierda y los partidos comunistas del mundo libre o sea porque en el mundo libre los comunistas utilizan las avenidas democráticas para ahora sobre todo que está de moda que lleguen a lo que es lo que posiblemente pasa aquí en este país lamentablemente a través de las avenidas democráticas llegar a la presidencia el otro día que estuvimos en el borde ahí a Bernie Sanders no sabemos si a lo mejor para la elección que viene o para la otra si no es uno parecido porque utilizan las avenidas y cuando llegan entonces se acabó todo bueno estos partidos comunistas que existen al amparo de la ley en nuestra sociedad y cuando ellos agarran lo primero que hace es que descabezan a todo el mundo porque esa es la historia de verdad van a decir que no bueno Álvaro Kunal que era el secretario del comité o sea del partido comunista portugués Guatacón dijo que sí que apoyaba la invasión soviética y por supuesto hubo otros dentro del panorama este comunista que con el caso de Chao Sheco que dijo que no Mao en la China fue durísimo también dijo que esto había sido un atropello que esto era también imperialista y naturalmente las siempre diligentes pero incapaces Naciones Unidas emitieron una resolución que condenaba a esto pero sabes que estaba allí dijo que sí que no sé qué y además exigió a las Naciones Unidas el retiro inmediato retiro de qué y se corrió que se quedó comunista hasta el año 89 los rusos como digo actuaron inteligentemente esperaron que las aguas se calmaran otra vez para entonces hacer los debidos enroques utilizando un término que era ese de manera que fíjate esto fue en el 68 ellos dejaron a Dubček lo dejaron a diferencia de Hungría que sí fueron muy duros y muy drásticos dejaron a Dubček hasta abril del año que viene o sea dejaron hasta abril del año 69 y ahí por qué nos reemplazaron nosotros los cubanos sabemos a quién fue el que vino el compañero Gustavito Gustav Hussack fue el que vino entonces que formó parte Gustav Hussack fue el que formó parte de la última camada de estos líderes comunistas de Europa del Este hasta la caída del Muro de Berlín pero fíjate tú ellos aprendieron la lección aquí justamente al en paralelo a cortar la cabeza a Dubček y poner Gustav Hussack aquí el Kremlin sacudió toda la toda este entoraj y tú sabes terminaron o cambiando gente o acentuando ahí que cayó bueno quiere decir que acentuaron y apretaron las tuercas con quién con la última lo que digamos la última la última hornada de camajanes los camajanes comunistas la última o sea lo que hicieron fue que estos fueron los últimos que conocimos nosotros o casi los penúltimos o sea me refiero a lo estás mirando ahí a Honecker en Alemania Eduard Yereck en en Polonia todo el llico en Bulgaria estos fueron los últimos Chaușesco en claro Chaușesco ellos no se lo tragaban pero estos son estos los últimos camajanes del comunismo todos viven bien y descarados criminales ellos tenían que sacudir tenían que cernir y poner a los últimos que eran los fieles al al comunismo ahí son los que duraron hasta que se acudió el comunismo que se cayó el muro de Berlín y bueno la pobrecita Checoslovaquia devuelta otra vez al redil escarlata del planeta y entonces qué fue lo que pasó Gustav Husser inmediatamente se encargó en momentos se encargó contra los opones revirtió todas las cosas que había hecho Dubček todas no quedó ni una lo primero que hizo fue que en septiembre del 68 ya antes de que llegase Husser después en septiembre del 68 ya el gobierno lo presionaron y la primera cosa que quitaron fue o sea reimpusieron otra vez la censura de prensa la censura de prensa regresó otra vez y entonces inmediatamente tú sabes ahí todo el mundo sabía lo que tenía que decir y todo el mundo sabía lo que no podía decir muy parecido a lo que está más o menos pasando aquí ahora todo el mundo sabe lo que tiene que decir y todo el mundo sabe lo que no puede decir aunque lo piense aunque esté convencido pero sabe que no lo puede decir aquí estamos igualitos ya pero bueno hasta que aquí venga Dubček otra vez me imagino yo Dubček fue expulsado del partido naturalmente partida de partido se acabó como un hijo entonces en el 89 y cuando viene la revolución del 13 de pelo Dubček abogó por una benign escisión que además fue de verdad a las buenas este es un país que parece que los checos tienen voluntad pacifista una benigna separación de Checoslovaquia que es lo que habían planteado cuando el periodo que estaba la primavera de Praga una separación entre Checoslova o sea que Checoslovaquia se cortara en dos que es lo que hoy día entonces fue la República de Eslovaquia con Bratislava de capital y la República de Checa actual con Praga de capital Dubček siguió como te cuento su vida política fue o fue no sé si fue el presidente o fue miembro ya en esta Checoslovaquia democrática ahora fue el comunismo del Partido Social Democrático de Checoslovaquia y lamentablemente murió hay quien dice yo no creo yo no creo ya esto pasó pero murió el día 7 de noviembre del año 1992 a resultados de tiene un accidente automovilístico y con la jería ya tenía 70 años entonces murió y ahora 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 es cuando viene aquí la parte buena que me he prometido ya vamos a conversar pero ahora es la parte buena Cubita y la primavera de Praga ok que fue lo que pasó el compadero maledicto que sobre todo este programa este yo creo que va a ser el plato fuerte de hoy aquí ahora el compadero maledicto apoya la invasión soviética que miserable ¿no? el mundo entero pero además la gente se quedó yo recuerdo su comparecencia y yo sentado en la sala de la casa con mi papá pero por supuesto yo estoy ¿qué te cuento? yo estoy en quinto grado ¿no? quinto grado estos años 68 lo que recuerdo es a mi padre comentando y exclamando cosas viendo lo que él decía porque es como que yo no sé tú vas a ver tú lo vas a ver yo te tengo vamos a verlo ahorita yo te tengo la comparecencia de maledicto esa noche hablando de lo que pasa con la primavera de Praga y apoyando la invasión soviética pero ¿por qué es que por ejemplo si yo hubiera tenido siendo un adulto como ahora que a mí me gusta comentar de política de hacer pronóstico a veces fallo a veces no fallo en fin el hecho está en lo siguiente hasta este momento aquí hay un distanciamiento hay un sisma también entre La Habana y Moscú porque hay que recordar por eso que hay que estudiar historia ¿qué es lo que pasa? en el 62 con la crisis de los misiles de pronto Khrushchev y Kennedy se ponen de acuerdo lo dejan a él detrás lo ignoran y retiran los cohetes y a él se pelea con los soviéticos no públicamente no francamente pero la historia lo demuestra y lo sabe y además se sabe que hubo un momento ahí de separación además él habló errores de Nikita Khrushchev y dio patadas en la mesa y el copón divino y entonces este periodo que va del 62 al 68 pero ya no está Khrushchev ya Khrushchev le han partido las patas ya que está es Bresniew pero todavía se faltan señales de los dos lados a ver qué es lo que está pasando y aparentemente según cuentan los historiadores además uno que tenía y ya uno ve esto a Bresniew le toma un tiempo esta recurva hacia Cuba y a propio Maledicto también le toma un tiempo esta recurva hacia Bresniew esto posiblemente este matrimonio que después entonces él termina siendo el bebé predilecto de Bresniew yo me pregunto si no hubiese pasado lo de la primavera de Praga y que los soviéticos descabezan la primavera de Praga qué tiempo más habría demorado porque incluso además después de esto demora el matrimonio total entre la Cuba esta Maledictiana y la Unión Soviética de Bresniew cuando ocurre finalmente ya comenzando en el año 72 ya comienza el matrimonio pero en el 72 que se produjo hasta después ya tú sabes esta cohesión tremenda entre Rabanne y Moscú a través de Maledicto a través de Bresniew hasta que se acaba Bresniew se acaba el comunismo o sea se muere Bresniew y ahí comienzan otra vez los actos de extensión que si Andropov y que si el otro Chernenko hasta que viene Gorbachev Gorbachev también se produce otra vez la separación pero qué es lo que pasa llegas a agosto del año 68 y Cuba no está de buenas con la Unión Soviética están ahí no son enemigos enemigos diferentes con Estados Unidos pero aquella cohesión que había habido en los primeros momentos a través de unidad estratégica desapareció a consecuencia de la discrepancia por el asunto de la crisis de los misiles entonces llega esto y se mete aquí pero qué es lo que pasa Maledicto está recibiendo señales que le confunden y tú vas a ver lo que él dice porque a la larga Checoslovaquia a él le cuesta trabajo tú vas a ver enfocar esto porque Checoslovaquia es un país comunista entonces la primera vez ya pasó en el 56 pero no en su marco de tiempo Checoslovaquia quiere comenzar a jugar al capitalismo pero de pronto la comunidad internacional está criticando la Unión Soviética que se mete y aplasta la voluntad de una nación que lo que quiere es ser libre por supuesto Maledicto no interpreta eso como que es libre porque eso no lo quiere entonces él le cuesta mucho trabajo porque lo que está pasando en Checoslovaquia él no quiere que le pase en La Habana lo que está pasando en Praga él no lo va a repetir él no va a copiar no va a replicar lo que está pasando en Praga él es un tirano total lo que quiere es control él no es Dupche ni remotamente él sería lo con Ni y los demás pero él no quiere que le pase eso pero a la vez no fue con buenos ojos porque además no tiene argumentos a través de los cuales criticar la acción de la Unión Soviética o sea está en una situación que se pone el pie para acá es una plancha caliente y se pone otro pie para acá como esto que dije el otro día aquí ahora en este momento acá que lo comenté el otro día que el partido demócrata hoy en Estados Unidos es un malabarista que lo que está lleno de papas calientes cada vez que tiene una pelota él está igual maledicto lo que tiene en este momento es está jugando de malabar y lo que tiene es papas calientes Checoslovaquia no quiero que pase pero no debe pasar entonces pero se mete la Unión Soviética por la Unión Soviética con Brezhnev eso es un atropello entonces China que es mi aliada porque en ese momento China lo ha criticado y lo ha criticado otro país socialista o sea está lleno de papas calientes él no sabe qué hacer pero él tiene que hablar esto frente a las cámaras de la televisión pero además aquí viene la otra cosa Cuba acaba de pasar por el fenómeno de la microfacción que es un programa que tengo que hacer acá que ocurre que los líderes del antiguo Partido Socialista Popular que hicieran comunistas cuando él no lo era con Aníbal Escalante que es lo que pasa quieren durante este periodo de disensión de separación de Cuba maledictiana con la Unión Soviética esta gente son de línea dura y lo que quieren es aparentemente quisieron serrullar el piso maledicto y entonces inclinarse a la Unión Soviética incluso antes de que se produzca la invasión soviética a Praga estos son tipos duros que son estalinistas que son comunistas y ya si saben que Brezhnev es el tipo que es pero pero maledicto no quiere entonces que es lo que hace él descabeza la microfacción que es de línea dura pro soviética comenzando el día primero de octubre del 67 él comienza a detener gente y termina deteniendo a Aníbal Escalante y él acaba con la que se mueva la microfacción que fue una suerte de acto de sedición pero un acto de sedición que tiene una línea pro soviética que no tiene en este momento mira tú qué situación tremenda por eso es que en el discurso esto es agosto ok en el discurso del 28 de septiembre del 68 el aniversario de los comités de defensa déjame ponerlo aquí pero tengo que ir adelante aquí yo me fui a Merchivo trajelo para hacer todo este programa aquí esta es la época del cordón de La Habana ok para que tengas idea oye lo que dice Maledicto lo tengo que dejar por delante de mí aquí dice y qué querían introducir él está hablando de una situación política de Cuba dice y qué querían introducir aquí una versión revivida de Praga ok ahora fíjate lo que te acabo de comentar disensión con la Unión Soviética que no sabe lo que va a hacer porque soy otro que se metieron ahí además el asunto de la microfacción él acaba de detener a una facción sediciosa que lo que quiere es lo que no está haciendo lo que quiere es inclinarse totalmente al Kremlin y él la descabeza y ahora él coge y termina inclinándose al Kremlin al cual se estaba inclinando la microfacción que él descabeza te das cuenta ok vamos a ver ahora habiéndote dicho esto voy a poner ahora aquí atención esto muchos de ustedes lo han visto pero muchos de ustedes no dispensen que no se oye hay ruidos pero se escucha perfectamente bien él explica lo que está pasando en Checosloquia y lo que hice fue que lo edité para que corra rápido vamos a escucharlo de un tirón y después que lo escuchemos de un tirón vamos a regresar a verlo poquito a poco para ir haciendo cotaciones y después entonces vamos todos a conversar cosas que vamos a expresar aquí en algunos casos van a estar en contradicción con las emociones de muchos en otros casos van a estar en contradicción con nuestros propios intereses y en otros van a constituir riesgos serios para nuestro país a nuestro juicio la decisión en Checosloquia solo se puede explicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista legal visos de legalidad no tiene francamente absolutamente ninguno ¿cuáles son las circunstancias que han permitido un remedio de esta naturaleza? un remedio uno que coloca en difícil situación a todo el movimiento revolucionario en el mundo un remedio que constituye una situación verdaderamente traumática para todo un pueblo como es la actual situación de Checoslovaquia un remedio que implique que un pueblo entero tenga que pasar por las ingratísimas circunstancias de ver el país ocupado por ejércitos de otros países aunque sean ejércitos de los países socialistas la situación en que millones de seres de un país tengan que verse hoy en la trágica circunstancia de elegir y de escoger entre lo que signifique la pasividad frente a esa circunstancia y ese hecho que tanto le recuerda episodios anteriores o tener que optar por la lucha en camaradería con los espías y agentes pro yanquis en camaradería con los enemigos del socialismo en camaradería con los agentes de Alemania Occidental y de toda esa morraya fascista y reaccionaria que al calor de esta circunstancia tratará de presentarse como abanderada de la soberanía del patriotismo y de la libertad de Checoslovaquia lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo y nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra escucharon eso les entró vamos ahora a pasearlo en pedacitos para que ustedes vean todo lo que este señor acaba de decir esto fue como ven la invasión es el día 21 a él no le queda más remedio que el día 23 ir a los estudios de Semecu que era el canal 6 esto no fue en la plaza estas son las famosas comparecencias en televisión que él hacía cuando había algo muy importante que era inaplazable que no tenía la onda se desafarrancha de combate que mete en la plaza de la revolución esto tenía que ser una declaración oficial del gobierno él es el mandamás pero vamos a ver vamos a verlo ahora y a ver cómo yo puedo irlo parando para ir acentuando lo que él va diciendo y a continuación comenzar a hablar nosotros las cosas que vamos a expresar aquí en algunos casos van a estar en contradicción con las emociones de muchos en otros casos van a estar en contradicción con nuestros propios intereses y en otros van a constituir riesgos serios para nuestro país a nuestro juicio la decisión en Checolovakia solo se puede explicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista legal visos de legalidad no tiene francamente absolutamente ninguno vamos a borrar aquí vieron lo que dicen lo que dice él él está reconociendo que esto es una crisis política y desde el punto de vista político es comprensible y se le puede otorgar un nivel de entendimiento y de de asunción de asumirlo desde el punto de vista legal él está mirando que el planeta entero y las naciones unidas está diciendo que esto fue una total violación por lo tanto dice que desde el punto de vista legal esto no tiene manera ninguna de que se ha disipado lo está reconociendo se ha cometido una ilegalidad de corte internacional allí la explicación es política esto es un detalle muy interesante en esta conversación vamos ahora a seguir ¿cuáles son las circunstancias que han permitido un remedio de esta naturaleza? está diciendo que un remedio de esta naturaleza lo que está diciendo es que el remedio es fatal un remedio uno que coloca en difícil situación a todo el movimiento revolucionario en el mundo coloca en difícil situación porque se trata de que un país socialista que está siendo agredido por la Unión Soviética entonces por eso esto es una situación muy difícil de explicar un remedio que constituye una situación verdaderamente traumática para todo un pueblo como es la actual situación de Checoslovaquia que además Checoslovaquia forma parte de la comunidad de países hermanos socialistas y ha sido agredida y Checoslovaquia la Fuerza del Cabo pertenece al redil al cual pertenece él un remedio que implique que un pueblo entero tenga que pasar por las ingratísimas circunstancias de ver el país ocupado por ejércitos de otros países estamos oyendo él se está viendo a sí mismo el que se pasa la vida diciendo que Cuba es la probable enciernes víctima de que en cualquier momento que su discurso desde el primer día hasta la última que se murió que siempre estábamos a expensas y con la espada de Damocles de que en cualquier momento Estados Unidos que es la gran potencia se mete y nos invada a nosotros que somos un país chiquito digno glorioso y eso es lo que acaba de hacer la Unión Soviética entonces por tanto él está aquí armado como diciendo eso que pasó en Checoslovaquia me puede pasar a mí en primer lugar yo tengo un discurso en que yo critico esto y ahora que yo hago con esto me queman las manos la papa caliente del malabar con la papa caliente no puedo hacer nada pero además está como que reconociendo que él teme que eso ahí en el Caribe le puede pasar por parte de la Unión Soviética el día que él trate de salirse del redil del comunismo esto es súper interesante aunque sean ejércitos de los países socialistas la situación en que millones aunque sean ejércitos de los países socialistas con esto no puede de ser de un país tengan que verse hoy en la trágica circunstancia de elegir y de escoger entre lo que signifique la pasividad frente a esa circunstancia y ese hecho que tanto le recuerda episodios anteriores obtener que ahí se refiere cuando dice episodios anteriores está hablando cuando los creo yo interpreto yo cuando los alemanes se meten en Checoslovaquia y ahora Checoslovaquia está pasando por el mismo trago pero otra vez un país comunista que es la madre del sistema que es la Unión Soviética estar por la lucha en camaradería con los espías y agentes pro yanquis en camaradería con los enemigos del socialismo ahora la comienza a decir aquí que por supuesto que lo que estaba pasando en Checoslovaquia son los traidores como siempre ha hecho él como pasa en Cuba cuando comenzó a ver que durante la perestroika estos países se querían otra vez escapar de redil y entonces comienza a decir que los que están en camaradería con el imperialismo con el capitalismo y eso no puede ser tolerado en camaradería con los agentes de Alemania Occidental y de toda esa morralla fascista y reaccionaria que al calor de estas circunstancias tratará de presentarse como abanderada de la soberanía del patriotismo y de la libertad de Checoslovaquia lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo ya ahí paró ya aquí prepárate que por eso yo trato de ponerme los zapatos de mi papá en el año 68 viendo esto diciendo mira va por aquí pero empezó a frenar lo que te está diciendo aquí ahora es que ya te está diciendo que Checoslovaquia si va a perder ya está poniendo aquí la posición de lo que si no puede ser es que Checoslovaquia cayese en brazos del capitalismo eso hay que pararlo eso si no se puede todo lo que acabo de decir pero no finalmente Boronain es que Checoslovaquia había que pararla costase lo que costase nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra ya aquí le dio el espaldarazo o sea no hay no se puede tolerar que un país comunista que forma parte de esta comunidad de los países hermanos del campo socialista no se ha acabado todavía no eso no se puede permitir se acabó ahí ahí se acabó tiene razón tiene razón bueno vieron ahí ya aquí entonces al final de todo con todo lo que dijo que si era una situación difícil de contemplar desde el punto de vista legal las Naciones Unidas por supuesto que no le dio visto bueno y es una total violación es una inmoralidad es un atropello pero lo que si al final es que este país comunista si no puede permitir que se salga de ahí entonces hay que hacer lo que hay que hacer señores esto para mí es una cosa totalmente alucinante este episodio tremendo de la guerra fría criminal además lo que hicieron los soviéticos yo que quiero tanto a Checoslovaquia o a la República Checo hoy día como me pasa con Polonia me pasa con Hungría por el hecho que a estos países yo le tengo mucho más cariño dispensen que sea tan duro que lo que le podría tener como he dicho lo he dicho más una vez aquí estudiense la historia de Italia en los años 60 Italia estuvo ahí pero a un milímetro de ser un país comunista España más una vez el comunismo lo inventó que vamos a hacer el programa acá el comunismo la palabra comunismo la comuna lo inventó Francia ok incluso yo tengo grandes problemas con todo la belleza de como es legalidad igualdad yo tengo grandes problemas con la revolución francesa que terminó siendo un atropello chusma y de pronto a cortar la cabeza al rey a la reina porque 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 entonces además sobre todo mientras más viejo me pongo y viendo las cosas que están pasando y las cosas que están pasando en Estados Unidos ahora yo me sigo atrincherando y lo que termino es no queriendo tolerar nada de esto y lo que quiero es libertad y por eso que me siento tan cerca más cerca hoy día con la historia que ha podido ver de Hungría de Checoslovaquia y de Polonia que son países más dignos y que si te pones a ver tienen menos vocación comunista que lo que tenemos hoy día aquí en Estados Unidos porque estos países son los que tú llegas allí llegas allí como me ha pasado a mí que he estado más una vez y a los tres minutos de conversación no toleran el comunismo y están claros y saben todo lo que está pasando mientras que tú tienes Noruega ah Noruega que también lo conozco ya yo no sé qué país me queda por conocer pero por eso esta porquería donde le va a caer así pero con rabia es aquí a Estados Unidos y le va a caer a Noruega y le va a caer a Suecia porque mientras mejor vivimos y mientras mejor vida tenemos empezamos con estas tonterías de babiecas y por eso es que vamos aquí a terminar llorando lágrimas de sangre pero además el comunismo internacional lo sabe muy bien lo sabe muy bien y por eso que se está metiendo donde se está metiendo porque lo sabe muy bien lo que sabe que hay una suerte de borrachera tonta sobre todo en este país o sea hoy por hoy este país Estados Unidos está mucho más en peligro de que este país caiga en manos del comunismo que lo que sería Checoslova porque además esto es exactamente igual que el coronavirus y que los virus cuando tú lo pasas y te vacunas o pasas el virus te quedas inmune pero aquí en este país no ha pasado por enfermedad por eso Checoslova que sabe muy bien lo que te dice y los Zungas saben muy bien lo que te dicen y los Zungas saben muy lo que te dicen y los que sean todos los ex países comunistas pero aquí no así que este programa sobre todo lo que quiero que sirva como lección de alerta de que tenemos que estar con sus ojos bien abiertos y no podemos permitir que eso llegue aquí muchísimo menos a través de la vía democrática utilizando las vías utilizando las vías que el propio sistema noblemente te ofrece para utilizarlas en contra tuya no lo podemos permitir no lo podemos permitir así que vamos ahora vamos a las líneas ahora a través del 305-775-9696 directora está funcionando el teléfono recuerden que primero antes el número que es el 305-775-9696 siempre yo recuerdo que esto es gracias a este sistema que tenemos acá magnífico Exity está el número en pantalla y esta compañía es la cual ustedes se pueden apoyar en ella para sus necesidades telefónicas pero vengamos ahora a la primera llamada telefónica que tenemos acá a ver qué tal adelante cómo estás en este programa de hoy qué tal buenas noches es Camilo Ernesto Camilo Ernesto bienvenido cómo estás bueno muchas gracias por recibirme de nuevo yo acá estaba oyendo el programa quería tenerme algunos detallitos a ver que quizás se escapa quizás bueno no es que se escaparon no tuvo mucho pero bueno quería referirme a que en el momento en que ocurre la primavera de Braga ya Cuba ya Cuba tenía funcionando una base muy importante de inteligencia en Braga que de hecho funcionó durante muchos años fue una base de inteligencia en la embajada de Cuba en Braga que abarcaba toda Europa de hecho en el 87 se daba la deserción la deserción de Félix de Aspillaga que era un oficial de inteligencia en Braga se va allí bueno y que pasa que yo no dudumo que este señor maledicto tuviera par de cosillas ya adelantadas de antemano respecto a lo que estaba sucediendo en Praga y tuviera ya preparado su paquete para lanzarlo en el momento que le conveniera a él apartando todas las historias que pueda haber alrededor de maledicto que es más complicado todo lo otro que me llama la atención es que porque me deten en esto Pepe porque da la casualidad que en marzo del 68 este señor hace la ofensiva la ofensiva revolucionaria que literalmente acaba con la clase media o sea él básicamente lo que hace es borrar a terminar el trabajo de destruir la clase media en Cuba ok así fue eso por cierto Camilo Ernesto viste aquí tú sabes que tenemos aquí en esta misma cuenta mía de YouTube tenemos un programa dedicado a la ofensiva revolucionaria así que te convido a que lo veas mañana o pasado cuando hay una oportunidad ok como no sin duda y el otro es que el 25 de septiembre de ese año sucede lo que se conoce en la historia como la recogida del Capri ah ok la recogida del Capri que fue una recogida que no solamente abarcó la zona del Vedado sino que abarcó otro municipio duró como dos días o tres días y el 28 de septiembre bueno Fidel Castro se refirió a eso y todo ese tipo de detalles y tampoco es casual eso tuvo mucho que ver también incluso la justificación que le daban a las personas que participaron de toda esa de toda esa razia que ocurrió en La Habana creo que también en otras ciudades le daban la justificación de que había que evitar que se diera una situación como la de Chocorlovaquia en Cuba bueno eso es lo que él dice me imagino que es lo que él dice después a ver si lo busco aquí otra vez ahora a ver si lo encuentro aquí para citarlo textualmente que en el discurso del 28 de septiembre él dice y que querían introducir aquí una versión revivida de Praga ahí lo tienes en el Ecuador exacto y lo otro es que me y lo otro es que hay un detallito en la historia posterior Pepe y es que en el año 87 comienza un proceso muy parecido al que tuvo lugar en Checoorlovaquia con la primavera de Praga en la República del Báltico ok y eso es un eso es algo que parte o sea Estonia Lituana y y Letonia y Letonia y las tres repúblicas comienza un proceso parecido ok y igualmente y sucede un detalle que también tiene que ver y es que en el verano del 91 cuando ocurre esto que no se sabe si fue una puesta en escena o fue real el intento de golpe de estado contra Gopachok que fue donde ayer surgió como figura política más importante bueno las tropas lo primero que hace el conato este de comunistas extremos que toma el poder mediante el golpe de estado en Moscú es enviar tropas a la República del Báltico para intervenir en la República del Báltico bueno buen apunte para parar el proceso como siempre a Gabriel Ernesto nos encanta tus inmersiones en la historia y tus apuntaciones así que hacen crecer el programa gracias como siempre muchas gracias por recibirme gracias como siempre te recibimos acá por las cosas que tú vas comentando así que te agradecemos muchísimo vamos a las próximas todavía me quedó un pequeño materialito que ahorita vamos a ver pero vamos a comenzar a tomar las llamadas a través del 305 775 1696 cuéntame la próxima llamada que tal como estás gracias que tal si viendo bien y usted bien bien gracias bien gracias viendo su programa aquí maledicto toda la vida fútbol y pulador ajá y y sigue la gente dando candela en Cuba ahí le mandé por por YouTube un mensaje de una muchacha soltando todo el pueblo de Cuba que se tire a la calle que hagan lo mismo que hicieron en este poblado de Camangüey que se tiraron dos veces y otra prima mía me dijo que hay hasta policías muertos te refieres al incidente no 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 sabemos claro te refieres al incidente de Nuevitas no de Nuevitas correcto ok 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 bueno gracias y hay otros climas que le dieron candela si si esto 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 y además el incendio que se produjo en el poblado de Hershey yo sigo sospechando que todas estas cosas que están pasando con las explosiones y con los incendios yo desde el primer momento yo desconfío que sean accidentes y cosas fortuitas yo sigo pensando que es que es sabotaje pero bueno vamos a ver que pasa hay que estar al tanto gracias por la llamada mi nombre es Ángel Rodríguez como mi nombre es Ángel Rodríguez que no tengo miedo claro no claro que si gracias Carlos por ser franco Ángel 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 ok que se oye mal se oye mal Ángel Rodríguez gracias un abrazo abajo el comunismo que bien que bien vamos señores a la próxima llamada aquí ahora en el 305 775 9696 que tal como estas muy buenas noches Don Pepe como estas le habla Osmel desde Tampa Osmel que tal como estas gracias a Dios todo bien hermano oiga excelente programa como siempre como nos acostumbras a tu público el día que no lo hagas así nos vamos a molestar te cuento bueno gracias porque nos tienes acostumbrados nos tienes acostumbrados en buena onda que te lo digo muy interesante hermano y esa parte final bueno este fue el pollo el arroz con pollo el programa de hoy para mi para mi entender porque estas palabras de maledicto él era como una suerte de cantiflas que jugaba con las palabras decía muchas palabrerías muchas veces y no decía nada pero aquí sí fue claro él dejó bien claro que era ilegal completamente lo que estaban haciendo los rusos lo dijo lo dijo claramente el caripelado lo dijo es ilegal pero como siempre ellos justifican justifican cualquier cosa es porque ellos aplican abiertamente aquello del fin justifica los medios de maquiavelo claro maquiavélico claro sí la idea maquiavélico claro que sí que lo era entonces para ellos cualquier cosa que se hace en defensa del llamado socialismo que no es socialismo no es tal socialismo ellos no son más que una mafia cualquier cosa que sea en defensa entre comillas de sus ideas locas pues es justificable el fin justifica los medios ahí lo vemos está sucediendo Cuba ha sucedido históricamente desde que desde que comenzó esa llamada revolución que no es más que una roboilusión maledictiva roboilusión revolución ha robado la ilusión a todos los cubanos lamentablemente ha sido así desde los inicios ellos siempre han siempre han acusado a todas aquellas personas que se ha levantado en contra de ellos siempre lo que han hecho es demeritar a la persona como que no pueden con el mensaje porque el mensaje ellos no tienen como desmentir que es un fracaso que hacen entonces acusan a las personas de delincuentes de lumpen de antisocial eso es lo que no pueden con el mensaje pues vamos a matar el mensaje nos acusan de deplorables también sí yo quisiera como es sugerirle y si después como es quiero llegar mi número me gustaría que pudiéramos hacer algo en conjunto en inglés porque esto está muy bueno lo que hace para la comunidad hispana pero creo que creo que los americanos muchos americanos lamentablemente están en desconocimiento total de lo que es realmente el llamado socialismo o el comunismo y este es un peligro que estamos afrontando personalmente he tenido la posibilidad de hablar con muchos americanos que ellos están realmente completamente en desconocimiento porque es una sociedad que se ha dedicado a producir a crear bienes y no hacer lo que mejor hacen los comunistas que es la propaganda hay un grado de eso como de anestesia de despiste entonces imagínese tú por eso es que eso es pasto para que esta gente penetre es lo que han hecho toda la vida entonces ahora nos tocó a nosotros nos tenían tranquilos pero ahora es lo que es oye gracias por tu llamada como siempre y esperamos que sigas llamando a ti a ti las gracias saludos a a todos los atiqueros y muchas felicidades de verdad muy buen programa gracias un abrazo un abrazo y si hemos pensado eso hacerlo de otra manera cuéntame la próxima llamada que tal como estás Pepe Forte Rigoberto Hernández Forte aquí de Costa Rica gracias Rigoberto como estás bienvenido llamándote por segunda vez un saludo a Mili ok ok Pepe mira guarden mi número por si algún día vienes a Costa Rica Pepe con Mili usted me llama este número yo voy a recoger los aeropuertos yo los voy a pasear por todo los voy a traer a mi casa mira estoy en la terraza con mis perros como siempre te digo y mi esposa está en el otro hotel ok ella es costarricense está fascinada contigo ya le metí el fuerte por las venas para que sepa mire fuerte voy a ser breve voy a ser breve para que hable nuestros hermanos tengo miedo yo 25 años en Costa Rica y tengo un temor grandísimo porque tengo ya una gran trayectoria en este país de vida ok porque 25 años y hace bastante tiempo claro y estoy viendo estoy viendo como aquí está penetrando el socialismo el comunismo en este país es mundial es mundial hay un revival de eso es mundial aquí hay aquí hay un partido que lo lidera un tal José María Villalta este muchachito lo han recibido en La Habana fuerte en varias ocasiones lo están patrocinando aquí fuerte yo te digo esto para ser breve pero es preocupante como esta embajada bueno no embajada no esa oficina que hay aquí porque para mí eso no es embajada de esa dictadura como están penetrando aquí como ojalá que nunca nos arrepintamos aquí los costarricenses yo soy ciudadano costarricense hace muchos años y esta es mi segunda patria ojalá que nunca nos arrepintamos pero están haciendo un gran daño radical en este país subterráneo lo están haciendo hace muchos años aquí las universidades de aquí principalmente la universidad de Costa Rica hay unos muchachitos que como no nacieron en la miseria y en la necesidad que nacimos nosotros Pepe están engañados y tú lo ves con la camiseta de Che Guevara que cada vez que los veo a más de uno le he dicho tú sabes quién es ese tipo tú sabes quién fue ese tipo métanse métanse a buscar la historia de quién fue Che Guevara para que ustedes sepan aprendan de todo lo que hemos pasado nosotros los cubanos que eso es indigno ese sistema es lo más nefasto que hay para terminar Pepe como siempre ya tengo a una costarricense ya con tu sangre fuerte que te ve yo aquí en la terraza y ella en el comedor tenemos dos teles a la vez viéndote un beso para Mili que Dios te bendiga Pepe te sigo viendo todos los días patria y vida hermano mío que Dios te bendiga a ti también igual para ti tú vas a ver que sí hace años que vengo soñando con ir a Costa Rica porque mis padres vivieron ahí mi papá se quedó enamorado de Costa Rica y no lo he hecho y verá que tengo grandes deseos de un país tan bonito y con gente tan noble ¿por qué no? gracias un amigo mío me dijo en estos días que te había escuchado dice que tú habías conmovido por las cosas que habías dicho a mí también vamos a la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? a ver sí ¿qué tal? ¿qué tal? sí buenas noches estimados Pepe y Mili le saluda Amparo Mendes ¿cómo estás? Amparo ¿cómo estás? bienvenida te extrañamos cuéntanos bueno pues si no lo estoy viendo siempre lo veo lo que pasa es que tengo mucho trabajo y estoy un poco agotada claro pero no aquí estoy en el cuarto frente al televisor viendo su programa como todas las noches lo felicito una vez más por esa labor tan bella que ustedes hacen es usted un ciudadano muy digno tanto cubano como norteamericano gracias porque usted le abre los ojos a las nuevas generaciones nos enseña a nosotros cosas temas que no no los conocemos a profundidad pero que justamente en estos momentos que estamos viviendo son necesarios que la gente los conozca por lo tanto su labor es digna vergüenza contra dinero usted es un ciudadano muy digno los felicito de corazón y pues por otro lado le digo que a los políticos hay que cambiarlo como a los pampers así que salgamos a votar tratemos de eliminar ya este gobierno que ya si lo analizan llevamos hace mucho rato con los demócratas en el poder porque acuérdense que llevamos ya bastante y que no dejaron a Trump hacer lo que tenía que hacer y lo eliminaron así que por lo tanto que la justicia prime en este país que abran los ojos los verdaderos ciudadanos como usted los buenos comunicadores que transmitan la verdad la justicia porque la justicia tiene que prevalecer Pepe no es posible que un cubano que haya vivido lo que vivimos nosotros que usted que esté abriendo los ojos y mostrando la realidad de lo que ha pasado en el mundo todavía existan personas ciegas que pretendan votar por este partido por este partido que sabemos que está tomado por la izquierda totalmente sabemos los planes que tienen entonces bueno salgamos a votar yo tomé mi parte ciudadana como ciudadana de este país ya voté el sábado anticipadamente y como les repito los políticos hay que cambiarlo como los pamper así que salgamos a votar y republicano por favor buenas noches Pepe vamos a triunfar va a ver que sí gracias Amparo y gracias por sobre todo por tu optimismo y lo que queremos con este programa y con otros de este corte no solamente hacer una inmersión histórica para que personas que acaso no hayan conocido esta la historia esta de la primavera de Praga también que nos sirva como lección que esto que pasó allí no puede pasar que este sistema terrible que hizo padecer a este país bello trabajador que le costó sangre subir lágrimas durante el tiempo que estuvo bajo el comunismo y además cuando trató de sacar la cabeza pues que no quieren renunciar le fueron encima y esto no podemos permitirlo que esto pase porque además ni el progreso ni la felicidad ni el bienestar están en el otro lado están en esto con el trabajo que pasamos trabajando durísimo pasando por aprietos y a veces es un descalabro pero así es la vida así es la vida lo otro que te lo den todo ahí no eso no funciona no funciona y mira lo que pasó con Checoslovaque pero hay quien quiere seguir insistiendo en esto y no lo quiere meter por la cabeza ahora a 54 años de la elección de la primavera de Praga quieren revivir esto entonces por eso no que siempre traigo estos programas los traigo con toda la malintención del mundo para que hagamos los paralelos más allá del hecho que a mí me fascina la historia y que lo traigo en una gran parte por el hecho de la real historia desde el punto de vista de la perspectiva histórica pero lo traigo también así lo digo con toda la malintención del mundo para que hagamos paralelos así que vamos yo no me oculto a que este mundo sabe lo que yo ando cuéntame vamos a la próxima llamada que tal como estas buenas noches tú tienes que darte cuenta que en esa época la bestia de Miran apostaba por China claro en ese momento estaba en la órbita él en esa época estaba cuando él ve lo que pasa con la primavera de Praga posiblemente él se haya asustado y se haya dado cuenta porque él pensaba que China en esa época era más poderosa que la Unión Soviética y posiblemente cuando él vio eso se asustó y hace el cambio que hace y y entonces tú sabes que él era un malabarista de de la palabra y un malabarista de las posesiones él lo mismo estaba hoy que parado en el techo que parado en el piso él él era él era un genio en eso de verdad que no no se le puede quitar sin duda con todo con todo con todo lo que fue era un genio en eso él era un malabarista un malabarista de la de la actualidad social que quiero saludar a Camilo que tengo tengo el gusto de contar con su amistad ok quiero decirte que hiciste un programa que tenía una expectación si ves los comentarios ahora cuando los vean van a ver que el programa tenía tremenda expectación la gente esperaba bastante este programa hiciste un programa excelente esto hay gente en Cuba que cuando vea esto se va a quedar sorprendida porque no tienen ni idea de lo que pasó en la primavera en Checoslovaquia no tiene ni idea cuando lo vean y tú sabes que tu programa se está viendo en Cuba y que y que está llegando donde tiene que llegar tú sabes perfectamente que es así no por eso es gracias Pepe de verdad que este programa a mí por lo menos me ha encantado me he he aprendido cosas que no sabía yo tenía conocimiento de la primavera de Praga pero no sabía exactamente muchos detalles y tú has dado detalles que eres como estudiar la historia gracias un abrazo y adelante el ático mi hermano gracias Olmo gracias por esa por lo que acabas de comentar y ahora que tú dices que hablando de tengo acá que me dice la directora que tenemos dos buenos nuevos a caray a ver si encuentro que con los que tenemos que a ver que saludemos a dos nuevos miembros que son Pedro Cu y Antonio Díaz y lo había perdido el mensaje ahí lo tengo así que bienvenidos la directora me dice que no olvide que la salude vamos ahora señoras a la próxima llamada después de la llamada de Olmo cuéntame que tal la próxima llamada como estás hola que tal bienvenido como estás mira yo soy un poquito más joven que tú no ok no sé exactamente tenemos algo en común yo estoy en San Alejandro también ah que bueno pero si pero la razón que te estoy llamando es para al principio no no me gustaba mucho lo que hacías pero últimamente he cogido una gran admiración y gracias nada solo estoy llamando para dejar de saber que estás haciendo un buen trabajo gracias gracias y ya eso es todo y te continuaré llamando pues esperamos que sigas llamando gracias por el comentario y que bueno que después de que primero no te gustaba te gusta ahora y conflicto ninguno con que alguien me diga no no me gusta lo que haces o no me gustaba pero gracias por haber llamado y haber dicho esto vamos ahora bienvenido vamos al próximo a la próxima llamada telefónica voy aquí con este tema que es la primavera de Praga que tal como estás si si buenas noches que tal bienvenido como estas me escucha perfectamente bien ok muy buenas noches Pepe los elogios los voy a dejar para los comentarios tiene usted un muy buen programa tema super interesante primera vez que estoy llamando bienvenido a mi me causa a mi me causa mucha curiosidad yo sé que el programa es de la primavera de Praga y esas cosas pero usted menciona algo en el programa que es que el comunismo poco a poco se está infiltrando aquí en Estados Unidos y verdaderamente yo soy una persona joven entonces yo siento que la persona de la generación mía no no tiene tanto apego por ese tema y no siente una preocupación por lo que se está viviendo hoy en día aquí en Estados Unidos entonces yo lo hago lo que puedo hacer cada vez que entablo un tema así como de política y de comunismo con alguna otra persona contarle mi experiencia decir la verdad de lo que es el comunismo en Cuba por ejemplo entonces lamentablemente hay a lo mejor no te gusta esto que te voy a decir pero lamentablemente lamentablemente hay una 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 realidad tajante y es que no digo que todos los latinos sean así pero yo siento que muchos latinos vienen aquí y uno se pone a preguntarle y uno se pone a conversar con ellos y resulta que vienen de países subdesarrollados con su problema y y vienen aquí a trabajar y a hacer dinero y después de todo el resultado final es que el sistema malo es Estados Unidos yo pienso que hasta cierto punto estamos viviendo con el enemigo dentro y eso yo no sé si yo no sé si es miedo la palabra que corresponde ahí pero yo me siento muy preocupado yo también yo también y eso que tocabas comentar no todo el mundo que viene va por esa línea pero si hay mucha gente que va por esa línea que tocaba comentar para no generalizar y decir lo que tuvo que este servidor dijimos que todo el mundo no así no es pero sí de alguna manera pasa así y hay un detalle y yo entiendo que cada quien tiene su familia que tiene detrás lo que sea para que una lección que es muy importante este país progresó y progresó Cuba en el sentido que cada vez que tú vives un sitio y tú no puedes regresar atrás a ti no te queda más remedio que echar o sea encar rodillas en el suelo y ir hacia adelante yo lo veo una de las razones por la cual los cubanos que llegamos aquí comenzando en el 59 llegamos a donde llegamos y esto es muy importante yo sé que hay quien no le gusta hay quien lo ve con un ricto de antipatía lo que sea esta generación nosotros en una sola generación en una sola generación tuvimos congresistas y senadores en una sola generación no tomó ni dos ni tres y fue exactamente por eso porque no había vuelta atrás en cuanto igual fíjate si es así esta comunidad nuestra de exiliados creció aquí por ese hecho que no primero no queríamos regresar y la otra es que no se podía y fíjate que hay una diferencia que incluso hoy día comparado con los cubanos que van y viran y que son los que están pendientes de eso ahí progresan menos que el que viene definitivamente como pasó con los que llegaron aquí a Estados Unidos los fundadores de la nación de que tampoco podían regresar atrás en cuanto tú tienes y entendemos todo el lado humano posible de cuando tú tienes esa conexión pero cuando tú empiezas atrás y adelante y atrás y adelante no ya mismo te quedas anclado y es lo que está pasando y es lo que tú estás diciendo no eso definitivamente eso es correcto y lo peor de todo es que incluso un cubano de la época del Mariel de la época de los 80 personas ya que tienen sus 60 y tantos años incluso a veces hablan mal del sistema yo no digo que el sistema sea perfecto o sea pero pero a la medida de a la medida de lo que de como ocurre el mundo hoy en día yo creo que es lo mejor que se puede tener yo creo que todo el mundo debería expresar su opinión y luchar en contra de que vaya de que de que nos metamos en esa encrucijada de de que vaya a llegar esa política de izquierda a este país que va a pasar con nuestros hijos el futuro de nuestros hijos preocupa y claro que estoy preocupado con el futuro de nuestros hijos porque además lo que quieren ahora meter aquí en Estados Unidos no tiene nada que ver ningún milímetro con las características que fundaron este gran país si lo que quieren meter aquí ahora hubiese estado presente en los momentos de fundación del país este país no hubiera llegado a ser lo que es aquí ahora de ninguna manera pero bueno hay un afán tremendo yo no quiero meterme con el hecho de la voluntad del votante para eso es la democracia y para eso que tenemos varios partidos de que cada quien pues vote porque le den vengan ganas pero a mí se me preocupa que más allá de las preferencias de esto que estoy diciendo que estoy invocando democracia a mí se me preocupa que por primera vez el otro día estuvimos en el borde un candidato tan radical como en el caso de Bernie Sanders a mí se me preocupa yo pensé que aquí puede ser demócrata republicano más conservador más liberal en un marco ahí que es lo que estaba pero no las cosas que yo estoy viendo aquí y aparte de eso el otro partido que lo que está todo el tiempo pues cada vez moviéndose más en la dirección de la izquierda a mí eso sí me preocupa exacto exacto cosa que antes no era no cosa que antes no era claro que no y entonces dicen que los radicales somos nosotros no es verdad no es verdad los radicales no somos nosotros no lo somos claro que no claro que no gracias por tu llamada un abrazo no gracias a usted y siga creando contenido que es muy bueno y ayuda mucho ayuda mucho esto que usted hace realmente ayuda mucho y y hasta le quita la venda de los ojos a muchísimas personas que nos sirva gracias por tu llamada sabes hago este tipo de programa para que sea una suerte de elección histórica para que esto no vuelva a pasar antes de ir a las a los comentarios que está es tarde pero quiero lo que había prometido justamente para mis amigos es breve duró unos segunditos para mis amigos resto del continente que cada vez que yo digo como ayer por ejemplo que hicimos este programa dedicado y hubo gente que interpretó mal y hubo alguien que me dijo que si nostalgia soviética a mí decirme eso no 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 se trata de eso ese programa que hicimos era aquí recordando los barcos soviéticos y esto es una realidad que ocurrió de muchísimos muchachos que estudiaron allí en la unión soviética es una realidad hicimos un abordaje de un episodio histórico de Cuba que está ahí además muchos de ellos están hoy día aquí y entonces ocurren las cosas de esta manera y lo que estaba mencionando y vamos al punto que vengo aquí ahora para demostrar como Cuba a contrapero y en contraste con el resto del continente de pronto Cuba que había una trayectoria que era semejante a la que traía Argentina o a la que traía Chile o a la que traía de pronto en Cuba se produce un como por ejemplo cuando tú vas a desviar y hay una pelota que le pegas aquí y la pelota de pronto va a una línea una línea rectilínea con un impulso dado por la inercia y la pelota si esa bola de billar si no le pega a otra va a llegar a un punto y una velocidad a un punto de pronto antes de llegar ahí otra otra bola le pega eso fue lo que le pasó a Cuba en el año 59 la bola venía como venía y de pronto le pegó por ejemplo es lo que voy a poner ahora y es lo que estaba comentando ayer que ese fenómeno de que de pronto en Cuba de manera insospechada jóvenes cubanos yendo a estudiar a un país con otra cultura con otro idioma de eso totalmente distante del nuestro que jamás habría concebido que la gente lo hablase a miles de kilómetros de distancia de Cuba a la Unión Soviética estudiar una cosa totalmente sospechada y entonces Cuba este señor nos mete en esa órbita por ejemplo lo que quiero poner ahora a mí que me encantan los automóviles yo saqué de las fotografías estas de la invasión soviética vamos a ver un pequeño rapidito un pequeño slideshow que para mis amigos del resto del continente los vehículos que yo sombría con color son totalmente desconocidos para nosotros los cubanos si vamos a ver esto aquí este videito vamos a verlo mira por ejemplo para nosotros no es nada ajeno el Sil 166 el carrito Skoda que está ahí como Cuba mira el trabanta de atrás o sea como Cuba viene para otro trabanta ahí como es que Cuba cae en esto los autobuses Skoda donde yo creo que robó Skoda en el continente hay otro ahí fue en Cuba entonces Rubur delante la guaguita Rubur detrás de esta otra Skoda el camión Praga este panorama automotriz para nosotros los cubanos no es para nada hay un Tatra un camión Tatra no es para nada desconocido estas son cosas que yo no sé si serán tontas ahí está el carrito Skoda otra vez el autobús Skoda si esto tendrá importancia o no pero yo creo que realmente otro autobús Skoda y atrás está el microbus ese polaco aquí un camión Tatra el autobús Skoda este panorama de que hay un ciudadano cubano como si yo que conoce estos autobuses y estos vehículos ahí hay Tatra Praga y Skoda es solamente Cuba metida en esta órbita que no tiene que ver autobuses Skoda otra vez ahí los sombríes en Photoshop en Colores para poderlo destacar hay un autobús Skoda totalmente comprimido por el tanque soviético que cosa como es que Cuba vino a parar a este universo totalmente sospechado totalmente nada totalmente loco que cosa que cosa que cosa que cosa bueno señores vamos ahora a barrer los comentarios escritos aunque sea 20 minutos media hora algo así va a ver la directora ahí está Chiburasca señores que forma parte de la elite dice now that's what I'm talking about ese es el tipo de programa que Pepe hace magistral dice Chiburasca gracias Chiburasca por ese comentario y Mario Luis García López salud de Suecia caray de Suecia Suecia país que me encanta mira tú que bien gracias Ubelio Núñez espero que en la isla aprendan de estos países incluyendo lo que pasó en los países de Medio Oriente a principios del 2000 está hablando Ubelio Núñez Juan Olmo que llama dice el comunismo es una máquina de crear muerte miseria y sufrimiento en eso tiene 100 años adelante sobre los demás sistemas sobre todos los demás sistemas comentaba Juan Olmo piloto 0411 a ver si salimos a volar saludos Pepe excelente tus programas hay algunos que he visto varias veces incluso gracias piloto gracias y Meli Secret dice noche de lujo hoy en el ático gracias Meli por ese comentario y Jorge Serrano gracias por recordarnos esa parte oscura de la historia de la tiranía de la Unión Soviética comenta Jorge Serrano y Yasmín dice la Cuba maledictiana siempre ha apoyado las causas injustas pero que interesante esa presentación de maledicto me parece estar viendo en La Habana por la tarde los periódicos con la foto de los tanques en primera plana comenta Carlos Mesa y Yasmín dice que daño ha hecho esa ideología maligna a la humanidad no tiene perdón de Dios esto hay que execrarlo esto no podemos tener comunismo señores de ninguna manera Praga es una de las ciudades más bonitas de Europa comenta Joe y Team49 por cierto yo te recomiendo que aquí mismo en mi misma cuenta esta de Pepe Forte tenemos un slideshow de mis fotografías de Praga así que búscalo se llama Praga la Bella creo que se llama para que lo veas dura media hora y además hay otro de Bratislava aquí en mi cuenta son mis fotografías espero que lo veas y me dices que te pareció Manny López señores acaba de hacer en este momento un super super chat que dice hola Pepe Chauchesco para cuando me encantaría un programa sobre Rumanía y 1980 claro que si vamos a hacerlo Chauchesco que además es el que hace silueta con Cuba porque es país latino si en Cuba pasa lo que va a pasar se va a aparecer en parte lo que pasó en Rumanía Joel Artiles saludos a Tiqueros Pepe como siempre tremendo programa gracias Joel por cierto déjenme decir que comencé tarde por el hecho de que me metí el día entero hablando de esta manera procesando imágenes y me fue cogiendo la noche porque además lo que está pasando es que ustedes saben que nos vamos en el crucero que vamos a anunciar ahorita y para que no haya hoyos yo tengo que estar grabando programas para programas para mi ausencia del crucero con ustedes y esto eso me tiene complicado así que bueno Mercedes Padrón dice saludos Pepe mili seguidores excelente programa adquiriendo conocimientos gracias Pepe por tus clases cada noche bendiciones hayadía gracias Mercedes por ese comentario Osmel Benítez un abrazo a todos los atiqueros en especial a Pepe y mili excelente programa gracias gracias licenciado y Natalia dice Pepe tremendo tema magistral gracias por abordarlo yo ni idea de todo esto ellos como siempre tapando la historia de su conveniencia también me pregunto caballeros como quieren que vuelva esa porquería yo también me pregunto como es eso unos por despiste y otros por mala intención las dos vías ok por a la larga el resultado va a ser el mismo que es lo que preocupa Headlon 75 dice y yo tengo conocidos canarios que son independentistas como yo pero que apoyan a maledicto el que estaba en contra la independencia de Escoslovaquia los comunistas son pura contradicción comenta Headlon 75 y vamos a ver que otro comentario tenemos ahí Adolfo González que siempre me dice muchachón el comunismo nunca fue comunismo es una mafia organizada para robar y destruir al pueblo mira como Cuba está mendigos comenta Adolfo González y el culpandeo de Edmundi den likes claro que sí gracias culipandeo culipandeo de Edmundi es lo que dice Lourdes Martínez el comunismo es una desgracia por supuesto que sí comunismo y desgracia es redundante Lourdes 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 abajo el comunismo abajo maledicto y su hermano también patria y vida dice Lourdes Lourdes en este programa Barbarito Castillo Pepe tú ser una cátedra histórica tú ser gracias Barbarito la historia psicológica me fascina sabes francamente Barbarito Castillo dice te felicito gracias Barbarito Castillo Osniel Batista saludos desde Tampa que bien Neila Acosta saludos Pepe Emilio muy interesante el programa gracias por su información comenta Neili Yasmín la Europa Occidental tiene más inclinación comunista que la pobre Europa Oriental claro ya pasaron por la enfermedad mientras que ellos no déjalos Barbarito Castillo Pepe estando en el servicio militar Pepe estando en el servicio militar me detuvieron por estar en la Casa de la Cultura Checa y yo no sabía qué cosa era eso mira tú y se ríe Barbarito Castillo tremendo lío que me busqué dime tú claro y la Casa de la Cultura Checa qué bonita institución dentro de lo que cabe Manuel Ramón González saludos Don Pepe llevo días sin poder verte en vivo pero aquí estoy eres como el profesor que necesitan las escuelas en Estados Unidos contando la historia del real desastre debe ser ¿no? o desenlace comunista en todos lados claro felicidades gracias Manuel Ramón y Antonio Díaz H dice bueno familia y amigos pronto Cuba será libre patria y vida por siempre Dios y por siempre Dios gracias por el comentario Antonio Manuel Romero regresa Manuel Ramón González dice de verdad eres una fuente inagotable de historias tanto de Cuba como del mundo un gran trabajo hermano ojalá mis hijos estuvieran profesores como tú yo los hago para que hago para que vean el canal y les gusta mucho gracias gracias y qué bueno que gente joven lo siga Manuel Ramón González ellos a veces me preguntan cosas de las que explicas hay de verdad de verdad gracias de todo corazón cubanazo dice Manuel Ramón González Deini González tremendo programazo histórico el de hoy y por cierto no sé si mañana o pasado yo quiero conectar con esto ha habido más un abordaje esto de Checoslovaquia yo quiero conectar con esto un programa que yo hice en la radio y que ha anunciado aquí que es la historia de Milada esta parlamentaria dignísima checa que fue llevada a la horca por este desmadrado de Godwald en el periodo este en que Checoslovaquia regresa el gobierno estaba en el exilio y regresa a la Checoslovaquia democrática y con este golpe de estado le costó la vida es una historia muy interesante y la película es magnífica que se llama Milada Milada Jorácova Jorge Fernández Trevejo Rivas la muerte de Stalin fue declarada el 5 de marzo del 53 aunque dicen que murió antes ¿cómo pasa con maledicto? yo no lo dudo tampoco no lo dudo para nada y vamos a ver otro comentario Chiburasca dice tengo varias amistades checas están muy orgullosos de haber erradicado el comunismo no tú llegas ahí y no quieren para nada entonces llegas a Noruega y luego es en la tontería yo no entiendo Rafa Piorno Rojés gracias por este programa Don Pepe gracias mientras más dinero tienen y mientras mejor viven lo que quieren es esta porquería yo no entiendo Manuel Román González hay un sacerdote croata llamado Blas Estefan algo así que escribió comunismo sin máscara un gran libro búscalo por favor no lo conozco mira ya hace un programa con eso por favor Pepe verás que duro está ese libro ok 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 ajá a ver que otro comentario Steve Michael dice magnífico programa muy interesante y al ritmo de los acontecimientos de hoy trato para que vean un paralelo y saquemos la lección Steve Michael dice en el 2015 tuve la oportunidad de visitar Praga nosotros en el 12 y después otra vez pero no ocurre el segundo año Ciudad Mágica sin duda participé junto a unos colegas en un festival de cine independiente y pude percibir opiniones de diferentes estratos generacionales Steve Michael nadie extrañaba el comunismo y sus utopías teóricas comenta Steve Michael se refiere a Checoslovaquia o sea República Checa ahora ¿no? el pueblo checo jamás tuvo vocación comunista muy al contrario estaban orgullosos de su historia de independencia aún con tantas tradiciones del mundo occidental comenta Steve Michael Luis Iván Yegamboa los checos eran totalmente capitalistas con un gobierno socialista ok Reynol Jalent a pesar de que fue un movimiento reformista dentro del propio partido comunista liderado por Lubchock Estrobaco y otro y otra SIC que era checo la volada apretó sin necesidad lo más pintorisco fue que Dubchock retornó en el año 1989 comenta Reynol Jailer Jailer y yo y Tim Fronais lo mismo pasó con Solidaridad en Polonia igual con este con Bagüenza estos tres países no querían ni Hungría tampoco Manuel Román González no los checos después que se libraron del comunismo hicieron trámites humanitarios para expresos políticos con su familia para viajar a Estados Unidos comenta Manuel Ramón González Ajá Yasmín dice los comunistas no necesitan que ningún enemigo imperialista les tire para eso están los mismos comunistas comenta Yasmín y González 1556 o sea 1556 hola Pepe excelente trabajo te encontré de casualidad gracias a Dios desde hoy soy tu seguidor me fascina la historia gracias por este trabajo gracias González espero que sigas acá con nosotros Luis Ibañez Gamboa los checos eslovacos odiaban y odian a los rusos han muerto aunque tengan hoy día relaciones comerciales y diplomáticas ellos no han olvidado lo que le hicieron son muy nacionalistas comenta Luis Ibañez Gamboa Leida Martínez un abrazo Leida caray te extrañamos eso como siempre que historia más interesante me gustan mucho tus historias saludos a Mille y para ti y para Tomasita también Gastón ronga la primera la primavera negra de la cual prácticamente nadie se enteró en Cuba la intervención más bochornosa en toda la historia de la URSS además de la de Polonia el poder contra el pueblo desarmado hubo todos estos países un levantamiento en el 53 que lo hice en la radio bastante solapado un levantamiento en el 53 en la Alemania en la Alemania comunista igualito el levantamiento del 56 en que es el que tiene más notoriedad más relieve de Budapest con Nagy al frente y también este levantamiento que se produjo en Pilsen en el año 53 pero después finalmente este más tardío en el 68 y fue descabezado de una manera criminal Beatriz Lamelas el comunismo no lo entiende quien no lo vive así es y por eso ya sabes Eduardo Roca saludos muy interesante programa como siempre no conocía los detalles de este episodio de la historia así que muchas gracias por acercarnos al tema de hoy comenta Eduardo Roca y a ver que otro comentario tenemos ahí también ahora Carlos Pistacho los checos estaban claros y los polacos también Ariel Bori que había dicho que no se perdiera el programa gracias Ariel buenísimo programa gracias un abrazo gracias Ariel a ti yasmin todos los incantos y ciegos deberían ver los programas de Pepe comenta yasmin y jmrc Pepe que bueno es eso que has declarado sobre Francia la comuna los sangrientos fue el proceso de la revolución francesa lo falso el lema igualdad legalidad y fraternidad que es el lema he olvidado las tres palabras no yo tengo mis conflictos con la grandeza que puede tener el movimiento yo siempre he tenido mis conflictos con la revolución francesa por cierto que hace rato lo hice en la radio lo hice ya me confundo se lo hice en Martí o se lo hice en Mambí un programa que fue concatenado con la historia de la guillotina y como fue que ejecutaron a Luis XVI y a María Antonieta yo creo que ese programa debo hacerlo aquí con una suerte de elección de clase de clase de clase había que cortar la cabeza al rey y a la reina pero bueno por ahí va vamos a ver otro comentario Clara Buenas noches a todos mis saludos a Pepe y a Mili desde Alemania Clara y Felipe que están en Alemania gracias Clara por sobre todo por la diferencia de ahora Carlos Mesa Pepe cuánta razón tienes nos quieren meter esa desgracia en este país no se dan cuenta que es increíble hay que abrirle la cabeza lo que tienen dentro los mismos cubanos que se fueron de Cuba más allá del derecho que tiene cada quien yo entiendo pero yo yo ese conflicto de verdad lo digo me frustra yo no acabo de entender viviendo en Cuba no entiendo habiendo vivido en Cuba no lo entiendo no lo entiendo no tendré inteligencia para eso Julio Vázquez hola Pepe magnífico programa den like señores gracias Julio por ese esa exhortación Marco C.B. eso que está como siempre en Argentina den like señoras y señores para que continúe nuestra primavera con Pepe y con Milly gracias Marco siempre buscando ahí jugar el juego Willy dice buenos días Pepe los acontecimientos de Praga tienen un paralelismo con los sucesos de la Plaza Tenamén en el año 1989 en China claro que sí claro que sí que lo tienen Don Pepe comenta Marco Riz que está en Brasil creo que he visto casi todos los programas heláticos de veras te digo que este ha sido uno de los mejores y mira que estará difícil porque todos son excelentes comenta Michael Alex Cuba Ávila que tiene ahí es un Buick lo que tiene ahí tiene un Buick ahí porque veo los polls al ladito ahí dice siempre se aprende contigo saludos gracias Alex Ávila Antonio Sorrilla buenas noches Pepe no conocía esto de la primavera de Praga que interesante fue su programa esta noche muchas gracias me da mucho placer cada vez que me dicen que han aprendido como yo aprendo con ustedes con las llamadas HBM de ideología comunista debería ser abolida por siempre yo pienso igual también ahí sí democracia para nada con el comunismo no porque cuando agarras después no te dejan a ver el documentario tenemos pilotos señores que evidentemente piloto está en Europa porque acaba de hacer una contribución en euros gracias piloto por esa contribución entonces para volar tengo que irme para Europa para volar contigo por allá bueno vamos a ver Pedro Morales de lo que nadie habla es que el comunismo es una religión mundial una cofradía de manipuladores y controladores comenta Pedro Morales que tiene el signo ahí de la libertad con la L JMRC es que el comunismo es una versión gubernamental de concepto mafia no existe comunismo bueno ni regular ni siquiera suave tampoco hay mafia buena es el mismo proceder a diferente escala comenta JMRC y Deine González den like a este gran programa pide Deine González y Pedro Morales otra vez vuelve y dice se han dado a la tarea de conquistar universidades instituciones de arte periódico televisión los medios todo lo que estamos viendo en la actualidad no es más que el fruto del trabajo de casi 100 años claro que sí por eso tiene que haber algún medio conservador en esta marea gigante de grandes marejadas de medios liberales y demócatras y de izquierda que hay algún tú sabes una gotita en ese mar de conservador creo yo y anticomunista declarado yo creo que sí que tenemos derecho a eso ¿por qué no? a ver que otro comentario tenemos Manuel Ramón González las juntas escolares de Florida deberían buscar asesoría para explicar la desgracia del comunismo con alguien preparado como tú sí en las escuelas hay que hacer esto Manuel Román González deberías dar clases en la universidad de Florida de verdad te lo digo Pepe gracias Manuel por ese comentario tenemos la cátedra aquí por lo bueno en conjunto ustedes y este servidor Manuel Román González Román compartan y en like este es el programa más instructivo del exilio que interesante lo que acabas de decir que bien hay a ver que otro comentario antes bueno déjame poner ya vamos a cerrar gracias como siempre por los superciclos supercharts los paypalls los cashups gracias pero antes de seguir con el cierre del programa donde está la fotografía que tengo por acá aquí está esta fotografía que aquí está ahí está esa fotografía emocionante yo le di colores a la bandera checa por cierto la bandera checa me encanta me gustó toda la vida la bandera checa cuando la vi en aquel diccionario que tenía mi abuela que era gordísimo que era del año 1926 super dice que vaya gordísimo el diccionario y tenía como tantos diccionarios tenía en el reverso de la portada y en la primera hoja y entonces en el reverso de la contraportada y en la última hoja un par de plates en colores con las banderas del mundo y ahí aprendí las banderas y las miraba aprendí la bandera de Nepal que es loquísima en fin y cuando vi la bandera checa porque además me recuerdo la bandera cubana yo siempre tuve inclinación a checosloaque no sé por qué porra no sé por qué pero me gustó pero mira esta fotografía bella que además emocionante alentadora la de Checoslovaquia entonces en forest shop le di color la bandera este par de chiquitos que a lo mejor este par de muchachitos han pasado ya 54 años este par de muchachos que se ve que es un par adolescente los más tan viejitos a lo mejor se murieron pero lleva un paralelo en esa fotografía y esta fotografía que le ha dado la vuelta al mundo y creo que la fotografía de la revuelta de julio del año pasado creo que la más famosa es esta del carro de policía volteado y este par de muchachos además par de muchachos negros cubanos lo bonito parados ahí con la bandera cubana la bandera cubana llena de sangre o sea lo que estamos viendo ahí en la fotografía que se encuentra a la izquierda la fotografía de Praga durante la primavera de Praga a pesar de que fue esta fotografía es del pleno descabeza de la invasión checa la invasión soviética que descabeza la primavera de Praga hay un paralelo con que lo que pasó el 11 de julio en Cuba también se frustró pero por qué no esto en ambos bueno Checoslovaquia es libre después que sacó el comunismo pero esta fotografía de Cuba yo la veo un paralelo con esta me emociona con la fotografía checa y finalmente así como esa fotografía de Praga hubo que esperar un tiempo para que finalmente esa fotografía pareciese la fotografía del colofón del final de que se colmó de libertad Checoslovaquia no creo que vaya que no haya que esperar del 68 al 89 fueron cuántos señores 20 años no no con cubanos cubanos que en algún momento de verdad que tengo gran ilusión es que esta fotografía cubana creo que hay un paralelo entre una y la otra y creo que esta fotografía cubana va terminando siendo heredera de la fotografía de Praga así que crucemos los dedos para que sea de esta manera quiera Dios gracias señores por haberme seguido en este programa de hoy con la historia de Praga a mi me fascina la historia como ustedes saben y esta historia la cuento tanto y espero que nos sirva de lección primero independientemente independientemente en tanto que lección histórica esta historia de la primavera de Praga separándonos de todo ok perfecto como incidente histórico que forma parte de la guerra fría momento terrible pero junto con eso también el paralelo de que esto nos sirva de lección para que esta porquería que se llama comunismo no permitamos de ninguna manera que ni la más mínima manifestación nos llegue aquí a Estados Unidos de ninguna manera cerrar filas y que esta la historia de la primavera de Praga nos sirva de lección para que evitar que este muñeco revive en el mundo entero que lo quiere revivir pero aquí en Estados Unidos es totalmente impertonable impertonable no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir simplemente así de esta manera gracias como siempre por haberme seguido en este programa de hoy así que nada muchas gracias muchas gracias y bye bye ¡Gracias!